¿Qué es eso? ¿Qué tal, señores? Hola, estamos haciendo una promo de DateZ, ¿vale? En la descripción tienes el juego Y aquí en Twitch, gente exclamación promo, ¿vale? Primer juego de citas que juego en mi vida El primero, no he jugado un juego de citas en mi puta vida ¿Vale? No soporto leer los videojuegos No soporto leer, pero bueno, es una promo Vamos a tomarlo con seriedad Y ver qué tal, ¿vale? Lo dicho, es un juego de citas Una novela visual ambientada en un mundo apocalíptico de zombies Bueno, es un mundo normal, solo que luego se desata un apocalíptico zombie Hay una mecánica de volver atrás en el tiempo Creo que adelante también, para cambiar decisiones Lo cual parece que no está mal Lo que hace que el juego sea rejugable Me parece que el primer loop del juego dura una hora Por lo que estuve leyendo Y a la hora puedes volver atrás en el tiempo Cambiar decisiones para ir por otro sitio de la historia y tal ¿Vale? Y creo que tienes que ver los finales Y no sé qué historia Así que bueno A ver qué tal Gente, hay que leer mucho Así que con calma Yo voy a leer más o menos rápido Vale A ver Vamos a jugar 23 de marzo de 2015 Lunes, 6.47 de la mañana ¿Qué pasa, Sebas? Un día normal de escuela Una rata infectada con lo que más tarde se conocerá como el patógeno necrolítico Ha escapado de un instituto Masvidhike Tío, qué guapos son los nombres en inglés, ¿eh? Para el viernes 28 de marzo de 2015 se producirá el primer brote grave Masvidhike es el instituto en el que tú vas Si sobrevives a este inminente brote Dependerá de las decisiones que tomes en los próximos 5 días Al final solo hay una manera de sobrevivir a esta situación Ojo, eh Así, va a estar guapo y todo Tienes que conseguir una cita para el viernes Ah, cojones Que el juego se trata de conseguir una cita O sea, de perder la virginidad antes del viernes Perdón, he saltado de un diálogo Sin querer El despertador es un regalo de tu madre Un radio despertador, algo que ella aún considera genial Una suave y extrañamente sensual voz femenina Sale de tu radio La voz desayate Buenos días, instituto Masvidhike Bueno, voz sensual, tenéis la mía Os jodéis Son las 17 de este fresco lunes El inicio del resto de tu vida Bienvenidos Una nueva semana escolar está comenzando Y tenemos a unos cuantos estudiantes de intercambio Uniéndose a la manada hoy Ese eres tú Uno de los geniales estudiantes de intercambio Que se unen a la escuela hoy A mitad de semestre Vamos a darles una traición a mi venida del Instituto Masvidhike Un poco novatada y una general indiferencia Esta es Oriana Graves Transmitiendo desde la estación de radio pirata del propio Instituto Masvidhike Radio libre AMH 96.3 En su diales en un radio de 5 cuadras Alrededor del campus Habla sexy No me sale, tío Me da un poco de vergüenza Cállate Como si no fuera lo suficientemente extraño Que la escuela estuviera construida en una antigua base aérea La escuela está construida en una base aérea Que tiene murallas y cosas, ¿no? Ahora, chicos guays Tengo que dejar de daros todos los detalles del rollo diario Para asegurarme de que puedo llegar a clase No, no puedo, tío No puedo hacer eso No puedo hacer eso El resto de vosotros deberías hacer lo mismo Un dormilón acaba muerto La forma en que pronuncia la palabra muerto Te envía un escalofrío por la espalda Mira ese reloj 6.50 Las clases comienzan a las 7.30 Así que en realidad hay tiempo para dormir un poco más Coño Haz falta Dale, cariño Un beso Luego te contesto, ¿vale? He visto el mensajillo Pero luego te contesto Que no he podido Me has pillado justo aquí Eh, ¿qué es esto? Es una novela gráfica de zombies Y de sexo Mira ese reloj 6.50 Las clases comienzan a las 7.30 Así que en realidad hay tiempo para dormir un poco más Gente, levantarse o presionar el botón de repetir Decid vosotros, ¿vale? Gente, me levanto Levanto a España O repetimos No sé Repetir, no sé qué es repetir ¿Repetir qué? Vos suavecita y rica Bueno, repito, venga va Quédate tirado Venga Algo de lo que dijo la chica En el radio despertador Se te queda en la cabeza No puedes dormir Te levanta Pero se levanta Te levantas de la cama Ya tienes la ropa preparada Puedes estar en camino En solo un minuto Pasan unos minutos más asegurantes De que no parezca Que acabas de levantarte de la cama Ahora es el momento De conocer a los demás estudiantes Tu primera clase te espera F-101 La sala A-15 Clase de francés Francés Masville High Una escuela rígida En la que antes era una base aérea militar Los edificios Los dormitorios que acabas de dejar Y prácticamente todo lo demás Son estructuras militares renovadas Construida en 1942 La base aérea de Masville Funcionó como un campo técnico Para el noroeste del pacífico El ejército la clausuró en 1993 Esto es 2015 En el 98 El terreno fue arrendado Al gobierno federal Aprovechando la infraestructura De la base aérea militar Previamente abandonada Y en ruinas Se fundó Masville High Puedes volver a decirles en francés Enfermos Francés Algunos de los edificios Parecen bastante normales Sin embargo En el centro del campus La antigua torre de control Se alza en la niebla Como un faro Sientes como si alguien Te estuviera observando Desde allí Mientras te diriges a clase Ay, perdón Me salto otro diálogo Es que pasa muy rápido Hostia, la primera wifi, hermano ¿Esta quién puede ser? Hmm Madame Buvière ¿Por qué se llama Madame Buvière? Ah, claro Porque es de la francesa, ¿no? Madame Le faire Se le retoré No sé cómo se pronuncia esto ¿Mmm? He cursado unos pocos semestres Es de francés Bon journe Jorgni No sé cómo se pronuncia esto Bonjour, profesora Eres débil y un gusano ¿Cómo que eres débil y un gusano? Salud, madame ¿Cómo estás? Hostia, le digo lo del gusano, tío Por la cara Madame Buvière Bu... Buvière ¿Le digo lo del gusano? Bonjour, profesora Eres débil y un gusano No deberías decir esa cosa A una mujer en edad de casarse Y ciertamente no en tiempos de paz ¿Eh? Se ha enfadado ¿Por qué lo del gusano? Igual es un... Algo en el... En la traducción que no Eres el nuevo estudiante Y eliges tu asiento Podrías sugerir Madame Buvière La profesora de francés Parece muy francesa Lo que para un joven como tú Generalmente significa confuso Y extrañamente cargado de sexualidad Es que yo cuando escucho la palabra francés Solo pienso en una cosa Yo lo siento mucho O sea, yo cuando pienso en francés Pienso en una cosa Soy un joven Confuso Y extrañamente cargado de sexualidad Soy eso O sea, me ha definido Ella señala un asiento específico Confía en mí Mon brú Mon brú Esto es el indicado La revolución de mayo del 68 Exactamente Gracias, Enrian Y guillotinas Y mamá Eh, algo en sus ojos Te hace saber Que no está bromeando Probablemente sea el hecho De que ella es la profesora Así que, te sientas A medida que los estudiantes Comienzan a entrar La profesora comienza su introducción Hola, me llamo Madame Buvière Encantada de conocernos Soy Madame Buvière Su profesora de francés Por la que podría ser El resto de sus vidas No puedo hacer esto No, no puedo leer así Es difícil concentrarse en la profesora Cuando las chicas Empiezan a entrar en el aula Siempre habías oído Que la clase francés Estaba compuesta casi en su totalidad Por chicas lindas En tu última escuela Eso no había sido el caso Habían sido 13 chicos Y el viejo y muy ovalado Profesor Chapalón Que ni siquiera era francés Había sido holandés O algo así Cada chica parecía tener Su primer momento Mientras entraban Y ocupaban sus asientos Todas ellas se sientan Directamente a tu alrededor ¿A que soy el único tío En la clase? Hostia puta Recuerden Recuerden Lo que hemos estado practicando Preséntense Al estilo francés Salud Je m'appelle Bibi Qui creen de su fri Su fri De la vida No sé La primera chica que entra Habla con la confianza De alguien que domina el idioma A nadie le gusta una presumida Bibi Y Jim de la Fontaine Es un farsante Sácate la boca Loco ¿Qué queréis? O sea Me refiero ¿Me meto en el papel o no? Pues pasando Ya está La chica La segunda chica A entrar con confianza Hostia Hasta parece un poco Y la hoy Me da muchos vibes De y la hoy Tío Je m'appelle Alicia Ah ya lo sé ¿Eso es todo? La típica ira angustia La típica ira angustia adolescente Se desprende de ella Solo siéntate Mi joven revolucionaria Je m'appelle Pati Señor Y bubier Ví mi videorama Para la quinta hora Y realmente Quiero intentar Algarlo Esta sí me parece A mi fortune Un poquito Se llama Patty Pero para mí Es mi fortune ¿La profe Tiene cara De que te va a perdonar La vida? O de que te va a matar A polvo Hostia Es exagerado La cara que tiene Hay algo extrañamente puro En la tercera chica Quizás sea la forma En que parece pensar Que M'appelle Rima Con mi manzana Siéntate Patty Sí Madame Bouvier Correcto Mucho LOL Lo siento Y esas Kaylin Es que me están jodiendo Es que se parecen A todas las personajes De LOL Je m'appelle Madame Bouvier He oído rumores De que La última de las cuatro Es intensa Parece que intenta Interpretar A una corresponsal De noticias Es una antigua Comedia de situación Siéntate Pero los rumores Sugieren que tú Siéntate Tenemos francés Que aprender Tomaré nota De que te negaste Responder Cuatro chicas Cada una se sienta A tu alrededor Los puntos cardinales Tú en el centro Tu profesora de francés Te regala Una especie de sonrisa Ahora La semana pasada Estábamos hablando De los dadaístas franceses Que dejaron esto escrito En la Mona Lisa Escribe L-H-O-O-Q En la pizarra ¿Qué significa L-H-O-Q? Oh Bibi levanta la mano Agitándola de un lado a otro Sin embargo Ni siquiera espera A que la llamen L-H-A-U-T-A-C-U-L Suena como L-H-A-U-T-A-C-U-L No sé Ella Ha echado Un culo Tiene razón Es un juego de palabras En francés Significa Un dolor En el trasero Trasero Sin embargo Una traducción Más precisa Sería Ella tiene fuego bajo Tal como lo explicó El hombre que popularizó Este juego de palabras A nivel internacional Ella tiene fuego bajo O sea Está cachonda ¿No? Lo que sugiero Es que Aunque no puedas Verlo Hay un intenso Fuego sexual Ardiendo Que es del interior De toda la mujer No puedo gente Me estoy ahogando O sea Incluyéndome a mí Esto fue importante Porque en aquel momento La profesora Continúa hablando Mientras otros estudiantes Entran y se presentan Sin embargo Parece que un pequeño mundo Se está desarrollando Rápidamente a tu alrededor Bibi Siempre intentando presumir Y la oye Con mala leche Je Solo porque yo leo Y tú no Je Alice si lee Comics Probablemente Es que es exagerado Tío Es Mi fortune Y la oye Caitlyn ¿Quién puede ser esta? Ashe Pero rubia Alice principalmente lee novelas románticas Mira quién habla Tiene uno de esos libros Con el tipo musculoso En la portada Por ahí Llana ¿No? Puede ser también Lux Lux Ahí está Esta es Lux Es mi fortune Y la oye Caitlyn y Lux Es exagerado Es exagerado Y porque esta no la estáis viendo bien Porque estoy aquí tapando Mira es mi fortune Y la oye Caitlyn y Lux No me jodas No está ¿Qué? ¿Traíste un libro así a la escuela? ¿Cuál? Entonces eres el nuevo ¿verdad? Me hablan a mí Toma unos momentos Darte cuenta De que te estaba hablando a ti De hecho Las cuatro chicas Te están mirando de repente Gente ¿Cuál os gusta más? Yo creo que tendremos que ligarnos a una Hay que conseguir una cita Con una de ellas Antes del viernes No Antes de cinco días ¿A por quién vamos? A mí me gusta mi fortune La moreno No me habléis de moreno rubia Decidme Lux Caitlyn Y la oye o mi fortune Yo quiero mi fortune Soy estudiante activo La profesora es un poco gaga Mi voto para Caitlyn Será Mi fortune ¿Qué me preguntaron? No me acuerdo Soy estudiante ¿Eres un estudiante? Es lo único que sé en francés Más que yo Todo lo que sé Son consignas de la revolución francesa Bienvenido a la clase Con la loca vieja Creo que está durmiendo Con el profesor de educación física Está follando El de educación física A él le gustaría eso Ya le gustaría a él Ella es agradable Pero a menudo En su propio mundo Lo dice la reina De las despistadas A menos soy reina de algo ¿Y tú qué eres? Steve McQueen Voy a decirla hoy Te meto un guantazo Si él fuera un duro En lugar de un chico Necesito encontrar Una nueva noticia Sobre la que escribir Algo o alguien interesante Buscando una nueva víctima Si encuentras uno Preguntale si sabe algo Sobre maquetas y pegamento Siempre me pego los dedos Y realmente molesto Gente Qué puto asco me da El tacto De la Del ¿Cómo se llama? Del pegamento tocho ¿Cómo se llama el pegamento? La gotita ¿Sabes? Cuando se te queda en la piel Y se pone como rugoso Bueno No sé a qué viene esto Pero me da mucho asco El quitasmalte disolverá eso Verás El químico acetona Actúa como un disolvente orgánico Buah La empollora, ¿no? Esta es gelisate La rubia es gelisate Gelisata Vivi Cállate la boca Nadie te pregunta Esas chicas parece un grupo divertido Con el que estar Siguen hablando de cosas de la escuela La estima que ya no estáis involucrados Ya basta Todos ustedes Por favor Concéntrense en la lección En cuestión Como decía La forma en que la sexualidad Y el arte se intersectan Es lo más cercano Que la humanidad Llega a lo divino Claro ¿Sabéis? ¿Qué orgasmo? ¿Cómo era? Creo que orgasmo En francés Es la petite mort ¿No? La pequeña muerte De ahí Lo de la divinidad Y toda la movida Lo digo ¿No? Un poquito así de De gelisate Me puedo ligar a la profesora Lo intentaré también El resto de la clase No es aburrido Sin embargo No crees que hayas aprendido francés Ni mucho de nada más ¿Ya está? No ha sido un buen primer día De hecho Ha sido terrible ¿Cómo va a ser terrible, hermano? Tú eres tonto No has logrado ser ningún amigo Ni dejar ninguna impresión La única persona Que realmente te ha notado Deambulando sin rumbo Por la escuela Ha sido tu profesora de francés Hmm Ah, mon bebé Allí estás Te agarra del hombro Y te mira seriamente Me acabo de cagar No puedo evitar notar Que un joven como tú Parece estar evitando La atención de las mademoiselles Mademoiselles Los jóvenes deberían Conocerse 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 No puedo decirlo Conocerse entre sí Te sorprendería Lo difícil que es hacer amigos Cuando eres mayor La vida puede ser bastante triste Si te quedas en tu propia burbuja Pero si es la vi Algunas personas prefieren ser parte De la multitud Embarásala Directamente Te da una palma en el hombro Y se va Como si te hubiera dado Algún tipo de sabiduría O algo así No estás muy impresionado Una semana después ¡Coño! Después de una semana Intentando pasar desapercibido E integrarte en tu nueva escuela Se produce un brote de zombies Y te despedazan Justo delante de las chicas A las que parecías No tener interés en conocer Pero Bad ending Tu tío pensamientos Que no intentes ni idea No tienes ni idea De si esto es irónico o no Solo sabes que es una situación terrible ¿Tu profesora de francés Se está riendo de ti? ¿Esperas que sea la próxima en caer? ¿Qué acaba de pasar? Es un juego de cita Pero con zombies Literal ¡Lo encontré! Sabía que era real Que acaba Me he muerto ya Gente Teníamos que haber elegido A la rubia Solo espero tener suficiente tiempo Supongo que el tiempo No es tan crucial Si esto realmente funciona Ah, claro Aquí entra en juego La mecánica De ir para atrás en el tiempo Eh Literal Acabas de bloquear el viaje en el tiempo Ahora puedes retroceder en el diálogo O rebobinar a uno de los eventos anteriores Eh, me corto un poco el rollo Que tengas que retroceder en el tiempo No me mola eso Habría preferido que la historia Siguesse pa'lante Sin... O sea, ya está Y ten más decisiones Pero bueno, vamos a ver qué tal Un día normal Una ratificada Bla, bla, bla ¿No? He muerto virgen Sí, literal Bueno Como la realidad misma ¿Cómo salto esto? Omitir Va, tira pa'lante Solo hay una manera de sobrevivir a esta situación Ah, espérate un momento Era diferente el diálogo Creo Ponía algo de sobrevivir Creo que era diferente el diálogo Vale, primer día de escuela Tal Un regalo a tu madre No sé qué Buenos días Instituto Mal Ok, nueva semana escolar Bla, bla, bla Una tradicional no sé cuánto Como si no fuera suficiente No sé qué Chicos guays Un dormilón acaba muerto ¿Ha cambiado la hora? Sí 6.50 Vale Ah, mira Me sale un diálogo Me sale aquí como que Yo creo que ya lo hemos elegido ¿No? Claro, hay que tomar Decisiones distintas Yo creo que esto Es porque ya lo hemos escogido ¿Verdad? Levantarse directamente Te levantas Te pones la ropa Vale Una escuela Una base militar No sé qué Vale Ya no le diré gusano a la profe Exactamente ¿Ves? Ahora tienes que tomar Decisiones distintas Salud, madame ¿Cómo estás? Bien Hay días en los que me confundo Bastante Al estar rodeada De tantos Rodeada De tantos jóvenes guapos ¿Eh? ¿Eres el ¿Eres el nuevo estudiante? Elige tu asiento Podría Podría Vale Muy francesa No sé qué Confía en mí Mon beurre Este es el indicado ¿El indicado para qué? Te sientas Empiezan a entrar No sé qué Encantado de conocerlos Y me van a dar no sé qué Vale ¿Qué hago? Salto Auto No, auto no es Creo que Saltas hasta las decisiones ¿No? Vale Aquí tengo que tomar otra decisión ¿Le doy el sí? ¿O le digo que la profesora es rara? Es que no me acuerdo Que me preguntaron Y lo he vuelto a saltar Ah, me preguntaron Si era el chico nuevo ¿No? Vale, es rara La profesora es un poco rara ¿No? No sabes la mitad Una vez hizo toda una clase Sobre danza del vientre Con traje y todo Afirmaba que era un derecho Cultural suyo Gracias a una especie De tontería racista Sobre una feria mundial Ese no fue mi día favorito Me pareció genial Ya sé Me ha enrollado ahí la hoy Lux es una Lux es que es muy mojigata Lux Me está durmiendo Con profesora de gimnasia No sé qué Es agradable Bla, bla, bla Soy reina de algo No sé qué Saltar, ¿no? ¡Eh! Calma, calma, calma ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No tengo que darle a saltar Gente, hay que ir normal Si le dejas saltar Te pierdes cosas Coño, de la puta madre Clase de gimnasia, ¿eh? Cargar Cargar Ah, vale Sí, mira Pero si le doy aquí Tengo que ir para adelante Otra vez, ¿no? A ver Esto es en el 34 1934 No, esto es muy antes, ¿eh? Da igual, gente Clase de gimnasia No ha pasado nada Ya está Te dije que te apartaras ¿No me escuchaste, chillón? Déjalo pasar Enfréntala Enfréntala Lleno de rabia Enfado Te acercas directamente a ella Yo creo que te metí un balonazo Creo ¿Qué fue eso? Mi remate asesino No hay defensa Aparte, tu cara Apuesto que tu cara Podría detener muchas cosas Como las embestidas De mi ombligo Perdón Perdón Mi cara es mejor que todo Tu sake Creo que le voy a poner ese ¿Cuándo mojas el churro? No sé, hay que intentarlo Me está llamando fe No, precisamente no No El profesor de educación física Sopla su silbato muy fuerte Basta, los dos Piden disculpas Denle la mano Y encuentren un equipo Te da la mano Y te mira todo el tiempo De una manera sorprendentemente Intimidante Su agarra es realmente fuerte también Lo siento El pelón se me ha descontrolado Estaba apuntando a la esquina trasera Su disculpa suena sincera Vale Después de eso La clase de educación física Transcurre con normalidad Toma Hasta que un balón de voleibol Rebota dolorosamente Acostado de tu cabeza Que te apartara Chillón Otra vez Vamos a repetir esto Rara forma de ligar La sorpresa en la cara De Alicia es amigable Al igual que su tono Te tomo un momento Darte cuenta No sé qué pasa aquí arriba Darte cuenta que el balón Había golpeado mucho más suave Que el primero Ah, que lo ha hecho a Drede Es su forma de ligar El resto de la clase Transcurre sin problemas Después de la clase Toma Conoce a Alicia Después de la clase Educación física Cruzas el campus principal Todo parece estar en orden Ahora viene la waifu Que me gusta a mí Crash Aumenta la amistad Va aumentando Ok Gira justo a tiempo Para chocar con otro estudiante La joven estaba corriendo Con un diorama en alto Y está claro Que el diorama Ha recibido La peor parte del golpe Callarse Probablemente antes de la colisión Era un parque eólico Perdón Probablemente antes de la colisión Era un parque eólico Pero ahora parece más Un diorama De un montón De cartón aplastado Oh no Detente para ayudarlo A continuar tu camino Hostia Pasamos de ella Como de la mierda Literal Es la oscuridad Literal Hay personas así Que su forma de dar cariño Y demostrar lo que le importa Es siendo violento contigo Esta me mola Es mi fortune Esta es la que me gusta a mí Va a ayudarla Te agachas para ayudarla A recoger las piezas Cuatro No entiendo Cómo se ha robado De esta manera Pensaba que era más resistente Permíteme ayudarte Gracias Eres todo un caballero A pesar de lo molesto Que debe ser Tener su evidente Proyecto de clase destrozado Ella parece muy contenta De recibir ayuda Sí Amos recogen los pedazos pegajosos Y rotos de plástico Cartón y yeso ¿Qué era esto antes? Soy nuevo en la escuela La gente realmente dice cosas Como todo un caballero A ver Interesado En su trabajo A ser Ser imbécil O ser un puto borde Un pedante Interés ¿Imbécil o pedante? Interés ¿No? Si lo que queremos Es ligar con ella ¿Qué era esto antes? Un pequeño parqueólico Mira, subió la amistad Ahí está Quiero decir Uno falso Más o menos Le puse mucho trabajo A esto Una mirada triste Se dibuja en su rostro Mientras observa Los restos de su diorama Se supone que debía De dar una presentación Sobre energía verde Le dediqué mucho tiempo A todo el conjunto Incluso giraba Horas Ni siquiera lo sé Principalmente trabajé en ella Mientras veía la televisión Tomo un respiro profundo Y miro los restos destrozados Destrozados de su trabajo Esto es horrible Mientras los dos recogen los escombros Vuestras manos se chocan Ella aparta la mirada Cuando lo hacen Como si no quisiera Encontrarse con tus ojos Cojones, todo muy rápido, ¿eh? Este tío es un puto fucker Bueno En su mayoría es terrible La sonrisa que recibes de Patty Hace que valga la pena Este momentáneo bochorno Por haber aplastado el diorama Fácil, ¿no? Ah, mira Puedo elegir Tiramos la primera torre Torre de Tiel 1 Tirada Let's go Gente, insistimos con ella Hacemos una ruta Porque yo no creo Que podamos hacer todas A la vez A ver, podemos ir A la torre de control También ¿Y esto qué es? Ah, mira Las decisiones que puedes ir tomando Qué guapo Mira, hay dos elecciones Como de lugares Y las cuatro chicas ¿Sabes? Y seguir pa'lante la historia Cómola eso, ¿eh? Vale Quiero ir a la torre de control Me apetece Quiero ver qué es esto Decidís escalar la torre ¿Qué cojones? Observaste a alguien en la cima Parecía ser un estudiante Si ellos pueden hacerlo Tú también puedes Es mucho más alto De lo que pensabas Te lleva un rato a subir Pero qué cojones Eres Spiderman, ahora Y cuando finalmente llegaste No había nadie ¿Estabas seguro De que habías visto Alguien aquí antes? Quizás fue solo tu imaginación Sin embargo Crece y pisar al profesor de ciencias Teniendo una discusión acalorada Con un estudiante Al otro lado del campus Cerca de los laboratorios De ciencias No es tan emocionante Como si hubiera alguien Aquí arriba Pero La vista es impresionante Pero finalmente Decide descender ¿Tiene escenas explícitas? No creo Creo que no Ah, mira Igual podemos hacer todo, ¿no? Durante el descanso Echó un vistazo al gimnasio Los chicos parecen estar Utilizando principalmente El equipo de educación física Para jugar Al principio pensaste Que estaban jugando A la pelota prisionera Pero simplemente parecen estar Haciendo muchas cosas Con las pelotas Tío, este juego Me refiero a esta traducción ¿Es así adrede? ¿O no se dan cuento? No entiendo ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que hacen estos juegos De palabras a propósito Principalmente se las están lanzando Entre ellos Vale Eh, chico nuevo Coño, Fredo ¿Ligamos con Fredo? El profesor de educación física Te llama Y luego revisa su cuaderno Correcto No me dieron tu nombre ¿Por qué siempre me dan Las hojas de la semana pasada? ¿Si ves que hemos ganado Tres campeonatos estatales De voleibol seguidos? Me suda la polla Se parece a mí ¿De qué? Bueno, un poco, ¿no? Un poco Un poquito, ¿verdad? Es más Callarse ¿Me lo dices por alguna razón en particular? ¿Te importa realmente Lo que tengo que decir O simplemente estás hablando por hablar? Los campeonatos no son lo más importante Ya sabes Voy a hacer un pedante Los campeonatos no El entrenador ni siquiera se detiene Mientras te interrumpe Su práctica de gritar Los adolescentes Es claramente de primera categoría Quiero desesperadamente Que sean cuatro Alicia ¿Cómo que Alicia? ¿Me llamo Alicia? Quiero desesperadamente Que sean cuatro Alicia Ella es mi oportunidad Ella es la clave Si tan solo no fuera tan volátil No, Alicia es y la hoy, joder Pero porque me ama a mí Se gira y mira la vitrina de trofeos Parece haber un espacio vacío Junto a otros tres trofeos Necesito esto Necesito esto Para asegurarme De que la gente me recuerde Después de que me vaya de esta escuela Mirarán esta vitrina de trofeos Y pensarán Ese entrenador consiguió cuatro de esos No tienes nada que añadir Aunque te preguntan Si estás teniendo una crisis De mediana edad Hagas lo que hagas Nuevo estudiante No te adentras en la docencia Puede parecer atractivo Veranos libres Sueldo estable Pasar todo el día en el colegio Pero nadie se da cuenta Nadie parece importarle Siendo que nada de esto te consigne Te alejas lentamente del gimnasio Te suda la boya Lo que está diciendo Vale Ah vale Vas yendo a cada uno de los eventos Vamos a ir con Alicia Venga ¿Qué pasa Amador? Tío Alicia tiene un punto Alicia tiene un rollito Que me mola también Tiene un rollito como de puta ama Que me mola Ve a Alicia en la zona de metal Y reprendería la escuela Parece estar trabajando en ¿Algo? Está cortando un gran trozo de metal Con lo que parece una sierra Que atraviesa el metal De lado a lado Las chispas son bastante impresionantes Termina el corte Y apaga la sierra Dejando de un lado Su equipo de seguridad Y sacándose el sudor de la frente Es difícil negar Que se ve bien cuando suda ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? Lo hace Adred este juego Solo mírala Ya sabes Como un acosador No, joder Intenta con un hola Acércate e intenta decir algo guay Seguro que sale bien Quizás Gente, ¿qué le pongo? Como un puto acosador Ay, perdón La dos ¿Por qué, tío? Me mola lo de ser un acosador Venga, va, la dos Joder, mano Un poquito de chicha Te acercas a ella y ella te mira Momentáneamente confundida Hola Eh, chillón Funciona Has entablado una conversación con ella Algo sobre su mirada intensa Te llena de nervios Sin embargo Hmm, ¿en qué te estás trabajando? Hola ¿Otra vez hola? ¿Te gusta tanto la clase de taller Que vienes fuera de horas? ¿En qué estás trabajando? Hay que interesarse por lo que estás haciendo ¿Trabajando en? Sí, como ¿Qué es este proyecto? Eh, nada Me gusta cortar láminas de metal Es lo normal Platicando mi técnica principalmente Déjame mostrarte algo Te enseñas para que te acerques Y cuando te inclinas Queja de puta, ¿no? Así me gustan Grande, Tanu Así me gustan a mí los primes 28 meses Das un salto hacia atrás aterrorizado Cuando la sierra se enciende muy cerca de tu cara ¡Uh! Loco, Fredo Vete a tomar por culo Sin gafas de seguridad no hay energía Lo siento, entrenador Alicia mantiene sus ojos fijos en ti Mientras se disculpa con el profesor Espera ¿También eres el profesor de taller? A veces cuida el taller Entrenador, el nuevo me está molestando ¡Si no la estoy molestando! Eh, chico nuevo Deja de molestarla Vuelve lo que estaba haciendo Mientras el profesor te saca de la sala Completa el primer romance Con Alicia Ah, ya se ha acabado No he podido ir a las otras chicas Loco, he ido con la peor Bueno, no es la peor Pero Tenía que haber ido con mi fortune Después del recreo Te diriges a la clase de historia Ah, también es el de historia ¿Esto qué cojones es? Saludos a todos Mirándote alrededor Te sorprende ver el profesor de educación física Al frente de la sala Nadie más parece sorprendido por esto Así que asumas que es normal En la pizarra está escrito el nombre Mr. Coxwell Coxwell Supones que ese es el nombre El profesor de educación física No, espera Profesor de historia Bueno, probablemente ese sea su nombre Si todos pueden Abrir el libro en Página 306 Ese es tu tipo Sí, a mí que me gustas este Totalmente mi tipo Tíralo contigo Me está acosando El tío este me está acosando Un cartel con el general Sanders ¿Te refieres a este? El de We want you to do your best O este No, el general Sanders Es el del KFC, ¿no? Marie Curie ¿Es ahí donde lo dejamos? No, pero es un buen punto de partida Si vamos a cubrir realmente el tema Antes de los exámenes estandarizados Hostia, esta es la típica Esta es la típica petarda Que le decía al profesor Profesor, había deberes que corregir ¿Os acordáis? Seguro que os ha pasado esto Cuando Llegas a clase Entra el profesor Y nadie ha hecho los deberes Todo el mundo se calla El profesor empieza a dar la clase Y salta la típica gilipollas Profesor, ¿no va a corregir los deberes que mandó ayer? Hostia, dan ganas de coger la cabeza ¡Pum! Contra el El escritorio, ¿sabes? No, pero es un buen punto de partida Si vamos a ver Está bien ¿Quién quiere empezar a leer la página 306? Mira Ahí te he preguntado, estúpida Vivi simplemente le saca la lengua a Alicia Parece amistoso Le ha hecho Tienes la sensación de que el señor Cockwell No le da a la historia la misma energía que le da a la educación física El resto del periodo es solo gente turnándose para leer Sin embargo, sigues distraído por ¿Risas? ¿Movimientos? ¿Sonidos? Sin embargo, cada vez que miras hacia atrás Solo ves a Alicia y a Bao Bueno, a Kaylin y a la hoy Sentadas en la esquina trasera No puedes quitarte de la cabeza La sensación de que están haciendo algo interesante El uno con el otro La una con la otra Cada vez que no estás mirando La clase termina mucho antes de que realmente veas algo Pero pensaste que los viste enfrentarse a las piernas debajo de la mesa Podrían haber estado pateándose Pero tu joven mente adolescente Prefiere asumir la posibilidad más erótica Gente, las manos donde pueda verlas Por favor, levantad las manos ahora mismo Obviamente son lesbianas asesinas Que matarán a su profesor Y escaparán a Canadá Levantad las manos Ahí, levantad las manos, porfa Ah, exacto Levantad las manos donde yo las vea, por favor Gente Calmarse, ¿eh? ¿La clase terminó? ¿Estás bien? Parece que estás babeando Para ti te interrumpen tus pensamientos Tras limpiarte la cara Sales del aula Tu primera clase de historia Gente, ¿hasta ahora qué os parece el juego? Está divertido, ¿no? Yo pensé que iba a ser peor Pensé que iba a ser un poco más insufrible Pero está siendo divertido Me está molando Vale, eh... Vine tarde Es un juego de citas En un mundo zombies Aunque zombies por ahora No ha habido muchos, en verdad A ver aquí ¿Qué pasa, Dani? Te asomas a no sé dónde Ah, mira Ah, mon vieux Entra, entra Es un aula vacía La profesora parece mantenerla abierta Durante los descansos Por favor, quiero ligarme a esta Quiero reventar a la profesora de francés Es un poco raro que no haya nadie aquí Dime, estudiante de intercambio ¿Qué es en los imanes? ¿En los imanes? ¿Creer que existen? ¿Creer que tienen poderes mágicos? ¿Creer que son geniales? ¿Creer que existen? Le va a ser un BBC a la MIF Callarse ¿Creer que existen? ¿Creer que tienen poderes curativos? Me compré uno de esos relojes con imán Y ahora ya no tengo piernas de pollo por la mañana Gente, me cuesta mucho leer así Me hace preguntarme Si tal vez colocar un gran imán Debajo de la silla de cada estudiante No puedo, ¿vale? Mejoraría la salud de los alumnos ¿Qué? Sí, como un imán debajo de la silla Para ayudar a mantener la circulación sanguínea Creo que lo seguiré Lo sugeriré en la próxima reunión de presupuesto ¿Esta es la típica chalada? ¿Qué cree en el magnetismo? Bueno, en el magnetismo no En el zodíaco Y en los astros Y en los astros Y esta puta mierda Bueno, es más igual La verdad es que si los quiero Tendré que comprarlos yo misma La escuela nunca paga por nada Se me ha bajado Un poquito, ¿eh? Se me ha bajado un poquito Presidiendo que la profesora Estaba dispuesta a seguir hablando Te dimanes Te alejas lentamente de la habitación Hasta luego Adiós ¡Coño! Se me ha ido Alicia Me cago en mi puta madre Bueno, pues Alicia no me gusta Yo creo que es mi fortuna Durante el almuerzo Revisas el gimnasio Algunos chicos están por ahí Jugando con las pelotas de dodgeball Joder, Confredo ¿Qué me está acosando, tío? ¡Eh! Estudiante de intercambio Te rodea con su brazo En plan ¿Qué pasa, colega? Es mucho más grande que tú ¿Cómo puede la gente ser tan grande? Eso me... Eh... Parecía sorprendido De verme en la clase de historia No sé qué le he dado Perdón Ah, mira Puedo darle para atrás De puta madre Parecía sorprendido estar allí Simplemente no lo esperaba ¿Imparte alguna otra materia En esta escuela? Se torna raro, ¿verdad? El acoso que me está De este tío Es una cosa... ¿Imparte alguna otra materia En esta escuela? Más a menudo De lo que no Sí Espera Esta frase está mal hecha, ¿no? Más a menudo De lo que no Sí ¡Ja, ja, ja! ¡Fredo, eres bobo! Cuando obtuve mi título De educación física Nunca soñé que pasaría La mayor parte del tiempo Enseñando historia O matemáticas O ciencias Él me quiere ligar a mí Él me quiere ligar a mí Estoy convencido Este tío quiere ponerme En los vestuarios Mirando Pues a la pared Tengo una pasión Ya ves Una pasión por mantener fuertes Los cuerpos de nuestra comunidad Una comunidad fuerte Comienza con una juventud fuerte Debemos hacerles entender Que no se trata Solo del cuerpo Sino también de la mente Y la actitud Deseo ayudar a cada estudiante A convertirse en algo grandioso Es un momento perfecto De forma y función La gloria Trascendental del atletismo Como arte Como Alicia Este tío está No, espérate un momento Oh, Alicia Mi salvadora Mi diosa Es mi oportunidad de gloria La mejor colocadora Que esta escuela ha visto Cuatro campeonatos seguidos ¿Alguna vez se ha hecho antes? Yo creo que No, yo creo que ese tío Está obsesionado con Alicia Un poquito Me quiere sacar exactamente Igual lo que quiere Es eliminarme a mí Podrían hacer una película Sobre mí Algo directamente Para la televisión Para emitirse por la tarde Sería muy inspiradora Mientras yo agarro La medalla de oro Por cuarta vez ¿No quiere decir que Alicia gana? Si está en buena colocadora ¿Quién la va a colocar? ¿Quién la va a poner? Evidentemente ella Me la va a poner a mí ¿No quiere decir que Alicia gana? Alicia, sí Me han dejado de Alicia Exactamente Me quiere sacar del juego Este hijo de puta Me ha visto como un contrincante Es problemática Salvaje Como una pantera Perdón Pido perdón O quizás algún tipo de León mutado Más grande y más feroz Que un león normal Mandó a un chico al hospital Por coquetear con ella Murió Por un momento Estás realmente impactado Vale, no murió Por el hepato tan fuerte Que perdió un testículo O algo así Cosas realmente Perturbadoras, chicos Así que mantente alejado ¿Eh? ¡Hallarse! Podría dar vuelta la gorra Que no voy a poner La vuelta la gorra Cállate No voy a hacerlo Y tengo que enseñar Al menos cinco periodos al día Para calificar Como profesor de tiempo completo Pero solo hay dos clases De educación física Por la mañana Así que lleno el resto De los periodos Con los que la escuela Necesita en cualquier trimestre dado Eso es todo Vete de aquí, chicos Deja hacerme perder el tiempo Realmente no sabes A qué se refiere Pero aprovecha la oportunidad Para irte Gente, no me ha dado No me ha dado la vuelta La gorra Que hacen por culo ¿Qué no será Este el padre de Alicia? No creo, ¿no? Habla de ella Como si fuese El amor de su vida Es raro Es turbio A ver aquí Ves a una chica Que mira un libro Y escribe con fervor Al principio Piensas que está haciendo Sus deberes Pero luego ves Es el nuevo estudiante De intercambio ¿Verdad? Jill Valentine Gente Es la del Resident Evil Qué guapa es Esta me gusta ¿Qué le da? Perdón Pareces ocupada Perdón Sí Se supone que debo asegurarme De que la clase siga en marcha hoy Aunque Evans estará ausente ¿Acaso no eres un estudiante? Es el trabajo de él, ¿no? Pareces ser mucho más estudiante Me mola esta, gente Hemos cambiado de waifu ya, ¿eh? Qué guapa es Jill Valentine Sí Quiero decir También soy el asistente No es como Como El señor Cockwell El profesor de educación física Probablemente será el sustituto Normalmente lo es Así que solo estaré ayudándole Evans está realmente ocupado ¿Ves? Él está trabajando En algo que va a cambiar el mundo Y Realmente necesito leer todo esto Antes de que termine el almuerzo Así que Lo siento, pero Se aleja un poco de ti Y retemos su trabajo Vale ¿Dónde están los zombies? Ahora vienen los zombies No sé Yo morí En el primer capítulo me morí Me comieron los zombies Solo que Ha salido como una escena Donde una chica Desarrolló esto Como el rollo Para volver atrás en el tiempo ¿Sabes? Pero Por ahora no más zombies Te encuentras en la clase de ciencias Eres el primero en llegar Pero todo es un caos A todos Por favor Abra sus libros en la página 303 Otra vez tú aquí, loco Habría escuchado a la chica Página 303 Todos El profesor de física Sopla con fuerza su silbato Consiguiendo que el ruidoso Grupo estudiante Se siente y presta atención Bien Ahora Estamos trabajando en No, 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 no No, 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 no Le doy sin querer Vale Hostia Úsalo 10 veces Perdón, perdón Claro Es lo de Cogwell Creo que Henry lo ha pillado ¿Qué significa el silbatón en este juego? Que te sientes Y que te calles Vale Vale Estamos trabajando en el laboratorio De reacciones químicas básicas En realidad está en la página 306 O sea, qué pedante eres, Lux El tono de su voz es inconfundible Página 306 Esa es expresión Es que me he saltado mil diálogos ¿No lo viste? No quiero tampoco La temperatura en la sala Baja unos 5 grados Por la cara Han escuchado los cerebritos Página 306 Vamos a ello Vamos a repasar algunas reacciones químicas básicas Todos deben ponerse gafas de protección Y aprender a usar la estación de lavado de ojos La estación de lavado de ojos está aquí ¡Santo cielo! ¡Qué clase terrible instrumento de tortura es este! Es para lavarse los ojos en caso de algo De que algo entre ellos Prefiría perder mis ojos antes que meterlos en eso ¡Buf! No sé cómo es una estación de lavado de ojos, eh Vale Vivi, que estás sentada justo a tu lado Vivi, que estás sentada justo a tu lado Espera ¿Eres un compañero de laboratorio? Ella resopla y habla lo suficientemente bajo Como para que probablemente nadie más pueda oír ¿Qué es fea quién? La profe Estás fumando tu porro, Katzen Que alguien lo bane Una estudiante dando la clase Es ridículo Especialmente cuando está tan agotada De ayudar con el proyecto espacial Especial del profesor Evans Que apenas puede mantenerse en pie Evans está aprovechando de ella Jill es inteligente Pero no lo suficiente como para darse cuenta de eso Los profesores no deberían aprovecharse de los estudiantes Bueno, igual un poco ¿En qué trabaja Evans? A ver Nadie lo sabe Mira, agarra un puntito con ella Probablemente sea algo imposible Ilegal o ambas cosas Al menos esa es la impresión que me da Evans solía ser un verdadero profesor Ahora está de capa caída que hay con nosotros, los mortales Hace comillas en el aire cuando dice la palabra verdadero Vale Se supone que debemos hacer esto Señala el libro Para ti parece ser solo un montón de palabras e imágenes coloridas Es aterrador Sin embargo, creo que lo que quiero intentar es algo como Comerte la boca Hablas de unas cuantas páginas y parece Seis veces más aterrador Hay tantos colores y cosas Espera ¿Esa es una advertencia de calavera con tibias cruzadas? Necesitaremos Aquí tienes gafas Vale Hostia, es muy guapa así de cerca Con las gafitas A verlo Ah, esta mierda Hostia, que turbio, ¿no? Que turbio A ver Si es guapa de cerca ¿Eso qué es? La estación de lavado de ojos Te pones el equipo de seguridad Mientras Vivi hace lo mismo Y empieza a manipular los químicos Parece algo sacado de un dibujo animado Habla mientras lo hace Pero es difícil seguirle el ritmo Entonces Como esto es una base Tenemos que tener cuidado No queremos ninguna reacción volátil Así que puedes pasarme el siguiente Paso 31 Está allí ¿Qué le he dado? Entonces Como esto es una base Vale Le entregas el químico de color rosa El verde o el transparente Mierda ¿Cuál entrego? ¿Qué pasa, Hardes? ¿Cuál le paso, gente? Yo qué sé Bueno Puedo ir para atrás, ¿eh? Y cambiar los diálogos Pero Prefiero tirar para adelante Voy a darle el rosita, ¿no? Le entregas el químico de color rosa Vivi lo toma Y lo vierte cuidadosamente En lo que está trabajando ¿Eh? Espera ¿Esto es? Es en ese instante Cuando te percatas De que ella había estado señalando El químico rojo No había ninguno rojo Ni siquiera lo había notado Bueno Que es lo peor que podría Que alguien manee a... ¿Quién fue el que me dijo el rosa? A Megumi Hay una explosión Afortunadamente Es una explosión compuesta Principalmente de espuma Esta brota por botones El recipiente que tiene Vivi Frente a ella ¡Ah! Y ahora se tambalea hacia atrás Directamente hacia ti La espuma se esparce por todas partes Ambos caen ¿Y qué? Y el mundo se oscurece Oh, vamos Levantad los dos Esto es un desastre Más os vale que limpieis esto La escuela me va a culpar a mí Ese era el profesor ¿Puedes oír correctamente? No puedes ver ¿Tienes espuma en tus gafas? Intentas alcanzarlas Pero encuentras algo más Algo cálido Suave Y... Bienvenidos al... ¿Quién fue el que preguntó antes ¿Qué es el face-seating? ¿Quién fue el que preguntó? Alguien dijo ¿Quién fue el Lord, no? Lord preguntó antes ¿Qué es el face-seating? Lord Esto es el face-seating Dice que es una de las cosas Más bonitas del universo ¿Vale? Dicen que es algo Con lo que merece la pena morir Es un arte Dicen por ahí ¿Vale? Es un elixir ¡Oye! Sí lo he disfrutado Joder Recién llego y veo esto Disfrútalo Ella está... Hemos ganado 5 puntos Del tirón O sea, de uno hemos ganado 5 O sea, hemos subido a 6 Está sobre ti Te percatas de ello Hay un instante en el que te das cuenta De que estás sentada en tu rostro A que se sienta en mi... No sé Gente Permanece muy quieto Empújala para que se quite encima ¿Te imaginas? Lamentable, loco Permanece muy quieto Permaneces muy quieto Es agradable Cálido Y simplemente un buen lugar para estar Y para morir, ¿no? Pero finalmente Logra bajar Dos puntos más Hostia, hemos ganado 8 puntos con ella 7 Logra bajar si se levanta El mundo vuelve a la normalidad Vivi está cubierta De lo que parece En algún tipo de espuma De pie en medio de la clase Todos están mirando y riendo Finalmente ambos Que comienzan a limpiar Eso es lo que pasa Cuando te sale el guión, ¿eh? Hostia, está enfadada Vivi no responde a eso Está demasiado avergonzada Pero claramente quiere hacerlo Pero cuando se limpia el desastre Suena la campana Al salir Vivi a mirarte a los ojos Lo siento Debería haberme asegurado De que supieras Lo que te estaba pidiendo ¿Te gustó? Olvídalo ¡Eh! Hemos subido a 10 Sale corriendo de la clase Antes de que puedas A preguntarte A qué se refería Vaya triunfada, ¿no? Vaya puta triunfada A ver, ¿esto qué es? Sí, sí Lo próximo No va a ser espuma Ha sido un golazo Que hemos marcado ahí Impresionante Bueno, que alguien le dé un premio a Megumi Que alguien le quita el baneo Que alguien le dé sub a ese hombre Se lo ha marcado, ¿eh? Megumi Balazo Decides regresar a tu dormitorio En el camino de vuelta Ves al profesor Evans Parece irritado Casi gritando a algún hombre Que camina junto a él Spike No me importa Cuáles sean tus preocupaciones Comenzé esta investigación por ti Así que más te vale Se percata tu presencia Y de inmediato Deja de hablar Simplemente te observa Hasta que te alejas No parece ser Una persona muy amigable Llegas a tu casa Bueno, a tu habitación En el internado Que será tu hogar Mientras asistas en este colegio Ha sido un día bastante agitado Pero ¿Eso ha salido un lugar para ti aquí? Estás cansado Así que Voy a ponerme a este lado, ¿vale? Ves algo moverse en la oscuridad Fuera de tu ventana Al observar más de cerca Te das cuenta De que es un animal pequeño Bueno, pequeño Mis cojones La rata te observa Durante unos instantes Parece rara No sabes por qué Pero esa rata Te pone los pelos de punta Se desliza hacia la noche Y luego solo queda La oscuridad Probablemente solo estás Permitiendo que las cosas Te afecten demasiado Intentas dormir un poco Le has dado algo al Wukong ¿Cómo que al Wukong? Ah, sí Si me lo pasé entero Es más a la rata True Va, lo de siempre Cuídate, chico nuevo No puedes confiar en nadie De este instituto Para que lo haga por ti Les habla Oriana Grave No sé qué Sus días en el radio No sé qué Si alguien le dice A los profesores sobre mí Os odio Vale Porque estuve una semana Sin internet Ahora se me fue el internet Estuve seis o siete días Sin internet Entonces como no tenía Como no podía hacer nada No podía descargar Ni hacer nada Me pasé el Wukong Fuera de stream La clase empieza con Francés Madame Bouvierre Parece estar en su forma habitual Vale No hay cara a Oriana Por lo que veo, ¿no? Mucha de la ópera francesa Estaba, al menos inicialmente Basada en la ópera italiana Mon Dieu Te tuve un momento De darte cuenta De que te está hablando Directamente a ti ¿O no? Acabas de ser El centro de atención ¿Cuál es la palabra francesa Para ópera? Que se me ha olvidado Que es una clase Y no alguna versión extraña De monólogo cómico Eso probablemente estaba En las hojas de trabajo De anoche ¿Las hiciste siquiera? Todos están mirando ahora Especialmente las chicas lindas A tu alrededor Este es tu momento La ópera La ópera La ópera Pero con minúscula ¿Cuál escojo? Son dos iguales Y una en minúscula Escojo la minúscula Que es la diferente Sí, ¿no? La ópera Salía como... ¡Hostia, marcada, loco! De hecho, aquí salía bien, ¿no? Salía como con un apóstrofe Le ganó un montón de puntos ahí Con alguien Creo que era Lux, ¿no? Bien, ¿alguien hizo su hoja de trabajo? Perdón Parece que hiciste tu hoja de trabajo O lo buscaste en línea De cualquier manera, buen trabajo Ñoño ¿Cómo que Ñoño? Tu puta madre Eso estuvo realmente bien, de verdad Ey, la Lux nos está tirando las fichas Está chorreando la Lux La tenemos loca, loca, ¿eh? Estuvo realmente bien, de verdad Tío, es guapa, Lux Muy guapa Espera, eso Eran dos palabras Sobra como una sola palabra Un chico que puede hablar francés Es bastante sexy Dios ¿En serio? Si son de Francia, sí Quiero decir No es lo mismo si no lo son Ah, sí Los chicos franceses son guapos Los americanos Eh Alicia hace contacto visual contigo Mientras inclina su mano De un lado a otro Dejándote claro Que te está juzgando Creo que la forma en que lo dijiste Fue sexy No le sacas caso No sé si es que eras mojigata No me acuerdo Yo no dije eso nunca Oye, me podré O sea, ¿podrán sentarse cada una? Bueno, igual ¿Crees que es sexy? No lo dije en ese sentido Creo que sí lo hiciste No lo hice Tres de las chicas se ríen Mientras una se hunde en su asiento Crees que va a ser un largo trimestre Pero probablemente no aburrido Después de una elección de conjugación Que solo absorbes parcialmente La clase termina Sin embargo, cuando te inclinas Para agarrar tu mochila ¡Ah! ¡Susto! Sientes que algo te aprieta el trasero Para cuando miras hacia atrás Lo único que ves son a las cuatro chicas Yéndose por su puerta Algunas de ellas ¿Te lo imaginaste? ¿Cuál? Fue la rata, ¿no? Dale a Lux La clase francesa es un lugar peligroso ¿Qué fue lo que pasó? ¿Me envoltió la rata? Yo escuché Escuché un Algo así, ¿no? Hostia, gente Insistimos con Lux A mí me gusta mi Fortune Pero Lux es Lux, ¿eh? Full Alicia No, tío A Lux la tenemos ya comiendo de la manita, ¿eh? Yo creo que si insistimos con Lux Antes de que acabe los cinco días Tenemos... Mojamos el churro Chico, chico de evento Lux La tengo ya hecha, ¿eh? Ves a Vivi revisando algunas notas Esto es increíble Evans podría ser realmente un genio Ves que no parecen ser las notas de Vivi Claramente las ha tomado de alguien más ¿Qué estás tramando, Jill? Recordemos Jill es la asistente de Evans ¿Vale? La asistente de la clase de... De antes, de química Jill Valentine Probablemente las ha tomado... Los ha tomado de Jill ¿Vale? ¿Qué es lo increíble? ¿Robaste las notas de Jill? ¿Tienes alguna idea de lo que realmente está haciendo Evans? Me mola esto Un puntito más Creo que está trabajando en intentar curar No solo una enfermedad degenerativa Sino un sistema fundamental Y potencialmente revolucionario Que podría ser capaz de atacar casi cualquier enfermedad degenerativa Curar la zombificación Suena... Cambiando el mundo ¿Sí? ¡Eh! Dos puntos de arriba ¿Qué será eso? El corazón es la relación Pero el puntito de la lupa Vivi lo dice de una manera que sugiere asombro Esto es exactamente el tipo de proyecto En el que me gustaría estar trabajando Cambiando el panorama médico con un solo avance Ambicioso Demasiada ambición El profesor Evans realmente es un genio O tal vez está loco A ver Otro face-seating aquí ¿Cómo lo conseguimos? ¿Le tiro las notas al suelo o algo? Puede ser ambas cosas ¿No es ese tipo de investigación peligrosa? ¿Por qué Evans no te pide ayuda? No, ambas cosas Venga Puede ser lo que tú quieras, reina Toma, puntito ¿Es posible ser ambas cosas? No sé si Evans se basa en esto En realidad no es mucho para seguir Esperemos que sea ambas cosas Y no solo loco, ¿verdad? Se ríe, pero tú no Algo de eso realmente te sienta mal en el estómago No eso es tan serio Quiero decir Lo peor que podría pasar con algo sería Con algo así sería Como otro puntito de eso No sé qué es en la lupita Ella lo piensa por un momento Hay una razón por la que este tipo de investigación Sobre cómo se dividen las células Y por qué Cómo se pueden reparar y modificar Está regulada Algo que cura el cáncer Y algo que lo causa Pueden estar muy cerca Una secuencia incorrecta De ARN Y de repente todos podrían tener Super cáncer En algunos casos Reales horribles Como hay una forma de cáncer Que los glotones contraen Que puede transmitirse físicamente ¿Glotones? Vérsela El libro rosa Te lo puedes imaginar Se estremece No significa que no sea emocionante Pujar los límites En algo como esto Debería devolver esto a Jill Se levanta con un suspiro Y se van con las notas ofensivas En la mano Mierda Bueno hemos ganado puntos con ella Está bien Vale Evento o cita Los glotones son unos animales Así Qué puta idea Gente Cita o evento No hemos hecho ni uno solo Con la Caitlyn Ni uno Ah esto es un glotón ¿Qué es este bicho coño? Es lindo Es como un roedor muy grande ¿No? Vuelve como hilado Y Venga va Coño Eso es una pistola ¿No? Echa un vistazo al gimnasio Y Joder Qué puto pesado Psico nuevo Va a ayudar a la lisa con las armas ¿Qué? He dicho que vayas a ayudar El poder de un profesor diciéndote Ah bueno ¿Por qué me sorprendo? Si esto es Estados Unidos ¿No? El poder de un profesor diciéndote Directamente qué hacer Te hace tropezar En la dirección que señala ¿Qué cojones? Te encuentras cara a cara Con lo que parece ser un rifle De estilo militar Nunca te habías mirado Nunca antes habías mirado Por el cañón de un rifle A lo largo de la mira De hierro ¿Ves? La cara de Alicia Tiene una sonrisa pícara en su rostro Coño ¿Por qué hay una sala de armas En un instituto? O sea Porque hay una armería Y ha tocado el primer tiroteo Del curso Lo normal En Milwaukee ¿No? Pues un tiroteo Un apocalipsis zombie Face eating en la clase Lo normal De las películas En Norteamérica ¿Para qué pregunto? Das un respingo Pero afortunadamente no te disparan De la manera en que Alicia dijo La palabra fue lenta Casi sensualmente No te preocupes Estos son rifles del ROT-C No se pueden disparar A menos que los modifiques Eso requiere equipo especializado ¿Qué significa ROT-C? Creo que las herramientas Que técnicamente necesitarías Están en el taller Pero realmente es un montón de trabajo ¿Qué coño te pasa? De Ginacia me dijo que te ayudara Déjame jugar con eso Y si me dejas jugar contigo Mejor Alisa está al mismo nivel ¿Sí? ¡No! ¡Patty está más! Tenemos a Patty en 15 O sea Tenemos a Mi Fortune al 15 Alux al 13 Y a Alicia la tenemos al 10 Y esta nos ha sudado Completamente a la polla Esta no me gusta A mí Kaylee no me mola Nos ha sudado a la polla Esta completamente Es que no me mola la Kaylee Espérate Vamos a terminar aquí Me dijo que te ayudara ¿Ah sí? Genial Deja de apuntarte con el arma En realidad pensé que ibas a ser él Habría explotado de rabia Sonríe mientras desliza su mano Por el rifle que sostiene Son para que los chicos del ROTC No sé qué es ROTC Practican ejercicios militares Supongo que porque todos quieren crecer Y dispararle a la gente por el gobierno O algo así ¡Ja, ja, ja! Lo típico de Estados Unidos Lo típico ¿Qué quieres ser de mayor? Pues quiero dispararle a la gente Alicia se encoge de hombros De una manera que te hace pensar Que no entiende del todo Por qué la gente se une al ejército Ayúdame a mover estos rifles De vuelta al almacén Anda Vale Tú y Alicia Lleváis los rifles Y los colocáis En lo que parecen ser soportes Específicamente hechos Para sostener las armas Una armería, joder Tiene sentido Solo que nunca habías pensado Realmente en cómo sostener Un montón de armas Casi me dan ganas De unirme al ROTC Cuerpo de entrenamiento De oficiales de reserva Ah Reserve Officer Training Corps Por si te lo preguntabas Es una tontería Que básicamente está diseñada Para lavar el cerebro A los niños Para que se unan al ejército Qué fuerte Ah bueno Sabéis que eso En Estados Unidos es cierto Eso es real O sea El ejército tiene Potestad legal De ir a los institutos Y dar charlas Militares Para reclutar gente Para reclutar niños Bueno niños Adolescentes Eso es real O sea El ejército puede ir A tu instituto El de tu hijo Y dar una charla Ahí en el En el salón de actos Y que los niños Estén ahí escuchando Y viendo ¿Sabes? O sea Es lo más normal del mundo Para la armada Para no sé qué Para Tocate los cojones Tío Estados Unidos Mierda País fracaso Aunque consigues jugar Con juguetes geniales Sin embargo Puedo ir al campo De tiros cercanos Si realmente necesito Mi dosis Vale Yo creo que el 5 Es algo así Como conociéndola O algo así No te gusta mucho Alejárritu ¿Verdad? ¿Vas a un campo de tiro? ¿Estás obsesionada Con las armas O algo así? Decirle que está obsesionada Es un poco Ofenderla Quizá Esto es una obviedad Porque ya lo ha dicho Me voy a poner este No te gusta mucho Mucho el ejército ¿Verdad? ¿Eh? No sé si ha subido o bajado Quiero decir Quizás No creo haberlo pesado demasiado No me gusta que me digan Qué hacer Y bueno Parece que eso es todo Lo que pasa en el ejército No puedo decir Que suene divertido No solo eso Sino que te dicen Qué hacer Y tal vez tengas Que lastimar a alguien No sé Si voy a lastimar a la gente Quiero que sea mi elección No solo porque Alguien me lo diga ¿Tiene sentido lo que digo? Sí La verdad que sí Antes de que pueda responder Qué puto pesado Eres Fredo Vosotros dos Dejad de ser el tonto Y terminad ya Que sí Alicia es un gesto Al profesor de gimnasia Para que se vaya Y guarda la última arma Gracias por la ayuda Chillán Te doy un golpecito En el hombro Mientras se aleja Lo tenemos hecho Más o menos Vale Tenemos dos elecciones Gente La torre O el vestibular Bueno vestíbulo Clase Clase o torre La torre puede ser Algo interesante Yo creo que hay chichilla En la torre Vamos a la torre Qué clase De que nada Chichilla En la torre Ah bueno El Evans este Ves al profesor Evans Y alguien más cerca Del edificio de ciencias Quien quiera que esté con Evans Parece muy enfermo Los dos entran En el edificio de ciencias Qué raro ¿Ese otro adulto Era otro profesor? La clase era mejor Es una mierda esto La clase de historia Comienza con un fuerte sirvido El profesor de educación física En fin Todos atentos Vamos a ver algo Realmente oscuro Auténtica basura Espeluznante Enfermedades Pensé que iba a decir Tenemos la gripe española Tenemos la peste negra Tenemos sífilis Sida Tenemos cólera Joder hermano Cuídate un poco más Los grandes golpes De las enfermedades ¿Y la malaria? No está Cante Mario Sí pero creo que Que te calles Vamos a dividirnos en grupos Divide la clase en grupos Luego guía a todos A través de una configuración Bastante enrevesada Donde a las personas Se les entregan papeles Para que sepan Si están infectados o no Luego todos deben Darse la mano Con otras dos personas Después Todos deben mostrar su papel A la persona con la que Se dieron la mano Y luego hacer una marca En su propio papel Si la otra persona Está infectada Vale todos tienen sus papeles Vamos Revisa Tu papel está en blanco Espera tu momento Darle la mano ¿A vivo o a pati? Esto es importante Yo creo Recordad Con mi fortune Tenemos 15 Y con ella Tenemos 13 ¿No? 15 y 13 Pero con ella Tenemos 9 lupitas Que sigo sin saber Que es la lupita Gente Mi fortune o lux Gente ¿Cuánto? ¿De qué? Venga Mi fortune Está infectada Bueno Espérate Hemos ganado relación Así empecé No me culpes Hostia Le hemos ganado Y hemos perdido Parece legítimamente Preocupada De que pienses Que está sucia Cagón Cagón Vale, vale Ahora encuentra Alguien más Con quien darte la mano Alicia Por culo a Kaylin No me mola Estoy sucia Como el infierno No mientes Su papel está marcado Hostia loco ¿En serio he elegido Las dos malas decisiones? Revisan su papel Si vieron a alguien Con una marca Deberían haber marcado El suyo Después de todo Revisas tu papel Tienes la marca Supongo que trabaste la plaga O lo que sea Todos los que tienen Una marca en su papel Levanten la mano Cada mano en la clase Se levanta Cada una Cada persona en el aula Levanta la mano Vean eso Espera Eso era como ¿Todos? ¿Lo hice bien? ¿Repartís demasiados? Revisan dos veces Su hoja de trabajo El timbre suena Bla, bla No entendí el juego Uy, pica la espalda Te dirías a la fila Del almuerzo Y Hostia Se viene Face City Otra vez, ¿no? ¡Pum! Oh, vamos Joder, macho Te has chocado directamente Con mi Fortune Haciendo que su comida Se desparrame sobre ella No puedo dejar de chocarme Con cosas esta semana Este topo está arruinado Parece darse cuenta Finalmente de que eres tú Torpe, torpe Mi Fortune Tira tu almuerzo Tira tu almuerzo Tira el almuerzo Quedo como un gilipollas Si hago esto, ¿no? Un puto arruinazo Mi almuerzo se ha atropeado No Deja caer tu comida al suelo Hostias Que marcada, ¿no? De 13 a 22 Ahora ambos tenemos La comida arruinada Deberíamos ir a comer juntos ¿No? Pati no puede escultar Su sonrisa encantada Supongo que tendré que tener cuidado Con las esquinas ciegas Especialmente por tu culpa Voy a volver a la fila Después de limpiar un poco ¡Hostia! 27 ¡Dios! Se va a limpiar la comida De su blusa Te ayudo Te ayudo Eh, vamos aquí Visita la cantina Vamos aquí Decides pasar un rato Con mi Fortune Que parece molestar Por sus notas Hostia, 29 Normalmente saco buenas notas Es tan tonto Es estúpido de orama Se suponía que iba a salvar mi nota Pero en vez de eso Se rompió No está siendo madura No pienses que llorar Cambiará mi opinión Debería romperle la cara estúpida Debería romperle la cara estúpida Una o dos malas notas No son tan malas Las notas son estúpidas Las notas son estúpidas Parece un niño pequeño ¡Toma! Un poco Quiero decir Ojalá realmente no importaran Son solo una forma molesta Para que los adultos No juzguen a los chicos Mi papá no va a estar contento Aunque No es que las notas Me importen tanto ni nada Gente, vamos a ir a por esta Vamos a ir a saco Ya está Es la que más tenemos Y hay que conseguirlo Antes de cinco días Llevamos ya creo que dos días ¿Tienes una clase favorita? Economía doméstica Fácilmente Que son cosas que son divertidas Y realmente importan Coser, cocinar Arreglar cosas Encima es una Tratwife de estas ¿No? Así que la ropa se vea bien La gente no se da cuenta Lo importante que es Verse limpio Gente, este es rorro Supongo que sí quiero ir a la universidad Parece algo que debería ser Necesitaré no fallar en ciencias Y eso va a pasar Mi papá siempre dice Cariño No necesitas ir a la universidad Encuentra un chico lindo en la iglesia Lo cual es Papá Todos esos chicos Son personas de otro planeta Personas de otro planeta ¿Me estás buscando a alguien? Toma Estoy buscando a alguien Yo Aquí estoy Hola Quiero encontrar a alguien Que no sea una persona De otro planeta rara Yo Alguien con quien tenga más en común Que solo ir a la misma iglesia Yo Alguien que me haga sentir En lugar de ser solo alguien Con quien me conforme No quiero terminar definida Por la persona con la que termine Quiero ser yo con ellos Quiero que seamos más juntos Que separados Mi fortune pone una mirada astuta En su cara ¿Qué buscas tú Con ese tipo de pareja? ¡Ah! Una chica que sepa cocinar Ha dicho antes Que cocinar le mola, ¿no? Las cosas de casa Coser Cocinar Planchar Ha dicho eso, ¿no? Hombre, yo voy a saco Alimiento y le hago Lo que haga falta Por supuesto ¿Cuál es el punto de casarse O todos Eso Si no puedes engordar? Exactamente ¿Quién no quiere engordar? Mucha gente Siempre ha querido ser Matronal Un poco No gorda, pero Chichita, ¿no? Tener carnecita Donde Curvilínea Suave Maternal Mi fortune hace movimientos Sobre su cuerpo Como si deseara Poder abrazar Sus propias curvas Llenas que realmente Curvas llenas Que realmente no tiene ¿Cómo que no tiene? De acuerdo El paso que tiene, loco El tiempo me hará quedar Como una tonta No te preocupes Eso es lo que diría Mi papá, al menos Tengo una mirada Que crees que se supone Que es linda Eres un buen oyente Gracias 30 Hostia, hemos entrado aquí Con 13 Hemos salido con 35 Una locura Solo queda esta, ¿no? Bueno, ahora se lo hago Con esta tía En fin, la petarda esta ¿Aceptas que Baud Te entreviste como representante De los nuevos estudiantes De intercambio en la escuela? Primero Quiero agradecerte Por permitirme Entrevistarte Como el nuevo estudiante De intercambio Me suda la polla Gracias Las preguntas Serán rápidas y directas Así que no esperes Que me contenga ¿Para qué es esto de nuevo? Para el periódico de la escuela Si lo aceptan Si no, para mi blog ¿Por qué dejaste tu última escuela? Voy a contestarle algo Muy, muy bruto Me metí en problemas Mis padres querían que estudiara Una mejor Me metí en problemas Cometí un error Hubo esta pelea Y... Coño, pues he ganado A todos les encanta un chico malo Joder Te interrumpe tan rápido Que es difícil imaginar Que realmente te escucho ¿Te gustan los chicos? ¿Las chicas? ¿Ninguno? ¿O ambos? Ambos Hostia, he ganado todavía Pero eres una enferma Un caballero con... Bueno, una enferma tampoco Vamos a ver Un caballero con buen gusto ¿Qué supone que significa eso? ¿Eres virgen? ¿Qué? ¿Puedes preguntar eso? La forma en que te mira Deja claro que espera una respuesta Golpea su bolígrafo Contra su cuaderno Sí Ya veo ¿Por qué hizo esa pregunta? ¿Por qué dijo eso tan raro? ¿Qué opinas de las tiras de espagueti? ¿Qué? ¿Gran cosa? Vale, son una gran cosa Se prohibieron este año Nadie supone que las use Pero todos lo hacen escondidas ¿Qué son tiras de espaguetis? ¿Me gustan? Con la prenda adecuada Estoy de acuerdo ¿Qué dices? Estas preguntas no parecen muy enfocadas Te encuentras con una tortuga Volcada en el desierto Esta tía, loco De verdad, está borracha Me suena ¿No tienes suficiente comida Para que ambos sobreviváis? Claro que no ¿Salvas a la tortuga? ¿Acabas con su sufrimiento? ¿O la dejas a su suerte? No es una pregunta justa Las tres son horribles Acabar con sufrimiento Cosas brutas Igual le pone eso ¿No quieres verla sufrir Pero no puedes arriesgar Tu propia vida para ayudarla? Sí Respuesta sólida Tengo todo lo que necesito He ganado puntos Espera ¿Eso es todo lo que quería saber? Nos vemos por ahí, novato No sabes un extraño ¿Y me lo dices tú? Guarda su cuaderno en su bolso y se marcha Ni siquiera puedes empezar a imaginar Que podría escribir Pasándose en esa entrevista Aunque poco a poco te das cuenta De que ella sabe mucho más sobre ti De lo que sabía hace 10 minutos Me querría si fuera un gusanito Sí, sí, literal ¿Te convertirías en un gusano para estar conmigo? Clase de ciencias Y para sorpresa de todos El profesor Evans está ahí También te dice Sin que nadie le pregunte Que siempre le llame profesor Evans Tiene la clase haciendo algún tipo de experimento Fuera del libro Es un proceso bastante simple Y luego tomas una gota de sustancia B Y la pones en la A Un tipo de reacción Anotas el número Bla, bla Después sigues adelante Quiero ver al menos 10 kits Bla, bla, bla No es interesante Bla, bla No, está haciendo hacer Su trabajo pesado de laboratorio Esto es el equivalente A un taller de explotación científica ¿Y si te sientas en mi cara Y te callas? ¿Crees que es peligroso? ¡He ganado o perdido! Mierda Da un salto hacia atrás de los kits Quiero decir No, probablemente no Solo no lo bebas Mantén tu gafa puesta Haciendes Pero dejas que yo Se encargue del resto Vivi, tú Bueno, principalmente Vivi Logran pasar por 20 de los kits Está probando las reacciones Entre proteínas Quizás algo relacionado Con los receptores de ARN Buen trabajo Vosotros dos ¿Para qué es esto, profesor? Es Solo para que vean Cómo sería pasar un día En el laboratorio real Trabajos como ese Son el día a día De cualquier químico O ingeniero bioquímico Vivi estrecha los ojos Ante eso Pero suena la campana Lo que como cualquier estudiante De secundaria sabe Significa que no te quedas En el aula Más tiempo es necesario Ok Voy a ir a saco ¿Quién era? Esta, ¿no? Vale Vamos a por ella, tío A saco Acepto a ser el conejillo De pati Voy a ponerme esta Para que la veáis Para unas galletas Que está haciendo En su tiempo libre En el laboratorio Vamos a saquísimo Pero ¿A qué nivel ¿A qué nivel tenemos cita, tío? Corre de un lado a otro Usando los horros Que tiene en el laboratorio Para cuando se usa Para la clase de economía doméstica Vale Prueba estas Se se ve corriendo Con un plato de galletas humeantes Están apiladas De una manera Muy al estilo americano Coges una La sueltas de inmediato Están humeantes ¿Qué esperabas que pasara, tonto? Dice eso Con una gran sonrisa En su rostro Lo intentas de nuevo Logrando llevar una galleta A tu boca Sin derretir nada Sabe terrible Es como si alguien Te estuviera echando sal Directamente en la boca Hostia Yo me la tragaba igual, eh Escupirla Sonrisa falsa Tragarla A ver Tragarla o sonrisa falsa O sea Me la trago En plan Lo mejor que he probado En mi vida O Trago, ¿no? Trago o escupo Gente ¿Vosotros tragaríais O escupiríais? Tragar, ¿no? Espérate un momento A ver esto Mire todo lo que nos hemos perdido Apenas estamos en el día 2 Su puta madre Pues igual no llegamos Al día 2, eh Al día 5 Que diga Da tu mejor sonrisa Pero es bastante claro Lo malas que estaban Usé demasiada sal Y estoy bastante seguro De que si hubiera usado Más sal Habrías muerto No es mi culpa Los hornos aquí en la escuela Son diferentes del de casa Yo sé que lo estaba revisando Podría saber bien Cuando lo estaba mezclando Tengo problemas Con la receta Bla, bla, bla Vale Cocinar es difícil No solo tienes que seguir la receta Quizás mejor no cocines No, no, no Cocinar es difícil Un poquito de aceptación Mierda, he perdido un punto No para todos Todas las otras chicas en clase Parecen entenderlo perfectamente Estoy intentándolo de verdad Me gustan mucho las galletas Quiero poder hacer galletas Quiero hacer para Hostia, otro punto menos Trabajo en ello, ¿vale? Quiero ser buena en todas estas cosas Hacer galletas Limpiar cosas Planchar Coser Parece que no tengo Mucho talento natural para ello Creo que es divertido Pero parece que soy muy mala En todo esto Es solo Es frustrante Recoge las galletas Y las tira a la basura Desería que fuera más fácil Ser quien quiero ser Gracias por poner las galletas Lo siento por casi envenenarte La próxima vez Hazlas no venenosas La próxima vez sin galletas Cuando quieras, ¿no? Ole Te lanzo un guiño más adorable Mientras vuelve a limpiar Completa el segundo romance Espérate Completa la segunda escena de romance con ella Lux Gente, terminamos este día y lo dejamos ¿Vale? No voy a llegar al quinto día Seguramente sean tres horas Pensé que el juego era más corto Pero no Vamos por el día dos apenas Pincharemos antes de que acabe este día No creo, ¿no? Ves a Vivi leyendo y decides acercarte a hablar con ella Está leyendo el libro Tiene una forma de estar encorvada con los hombros hacia arriba Casi como un pájaro Es adorable Realmente Está claro que están concentradas en el libro Casi como una forma de evitar mirar a alguien Al fin y al cabo Esta es la biblioteca Por lo que ella es la única que realmente está leyendo Las demás personas están estudiando Sentadas Comiendo Mientras la observas No puedes evitar recordar lo que pasó en clase Con la forma en que ella Estaba caliente y pesada Y sentada en tu cara Es suficiente para volver al loco a un joven A la Nescal A ver, si queréis terminamos en la run Como queráis, ¿eh? Si os... O sea, si queréis terminamos la run A ver si pinchamos con ella O con la otra Solo observarla leer Mencionar que parece ser buena en francés Preguntarle sobre el libro que está leyendo Acabo, acabo, acabo Acabo con vosotros Observo o le pregunto Vamos a preguntarle, ¿no? Vamos a interesarnos Uno de la saga de Towerfall He oído que es bueno Toma Nunca realmente habías oído hablar de eso antes Excepto que existía Está bien Prefiero mucho más la carrera de Tanner Del 86 La pura fantasía No sé qué Era pre-Tolkien Ficción realmente Me suelo, apóyate Vivi toma un lento y profundo su respiro Mientras deja caer el libro Así que si vas a leerlo Empieza con Tanner Del 86 Susurros de los señores caídos Saca de reyes Es una friki, ¿eh? Me mola Deja caer el libro en su regazo Con los brazos cruzados apoyando la cabeza en sus manos De repente tienes toda su atención Entonces, chico nuevo en el campus ¿Conoces el enigma del rey de piedra? No Si te enfrentas a luchar contra el dragón O a rescatar a la princesa ¿Qué elegirías? Parece una pregunta extraña Parece una pregunta extraña, ¿verdad? Está destinada a probar lo que realmente deseas ¿Un futuro feliz o un tiempo emocionante? Creo que como alguien responde a eso Dice mucho sobre ellos ¿Qué sería? Tiene un D20 colgando del cuello ¡Es verdad! Es verdad que tiene un D... ¿Ese es el D20? No, el D20 no es así, ¿no? O sí Gente, rescatar a la princesa Luchar contra el dragón Divertirse con la chica elfa en la taberna Esta es la buena, yo creo ¿Y si simplemente me divierto un poco con la elfa? ¿Elfa? No hay ninguna elfa Eres tú la elfa Voy a la taberna local y encuentro una elfa Con la que he pasado una noche entretenida Quiero decir Supongo que dije que responder la pregunta Muestra lo que realmente quieres Me lo he buscado Aunque sigue sonriendo ¡Mírala, mírala, mírala! Lo está imaginando Esa mirada me la estoy imaginando Y me está gustando Entiendo lo que quieres decir Honestamente a mí también me gusta la idea Lleno de tesoros Lleno de tesoros, lleno de la taberna local y haciendo lo que quieras A quien quieras Bebiendo, con mujeres, jugando, fumando Nada que quiera ser la vida real Sinceramente, pero en la fantasía Siempre parece agradable ser tan libre Ajusta sus gafas Y entonces después de darse cuenta de que ha dicho mucho más De lo que probablemente debería Así que Entiendo la fantasía del elfo en la taberna Claramente lo haces Se sonroja ligeramente por eso Eh, gente, ¿por qué estoy sonrojado yo? O sea, ¿por qué sonrío yo? Si es un juego Después de un momento Sí, es un de 20, es verdad Después de un momento empieza a recoger sus cosas Tengo que irme Se detiene mientras pasa por tu lado Y no Nunca empiezo a mí misma como el elfo en la taberna ¿Y tú? ¡Claro! ¡Ella es la elfa! Te llevo un momento Darte cuenta De que te estás preguntando Si la ves a ella Como la elfa Claro, yo no No lo había pillado Lo pillé al leer la frase Yo soy gilipollas Yo no habría entendido la frase Yo soy el típico De que le sueltan eso Y me quedo así Se marcha antes de que realmente puedas responder Parece que de todos modos No buscaba una respuesta Ella que... ¡Toma! Interacción romántica con cada chica En un solo juego Completa el primer romance con ella Marcadísima, eh Ves a Jill de pie con un pequeño grupo de gente Que parece ser bastante amigable Ya sé que tengo ojeras Pero el profesor Evans Ha querido que le ayuda A teclear todas sus notas Y... ¿No puede teclear sus propias notas? Está muy ocupado Estoy ayudando a agilizar su proceso No tiene ese tipo raro Enfermizo A como su... Ya sabes Esa cosa donde asistes a alguien ¿Asistente? ¡Megan! ¿Puede haber un nombre más americano que Megan? Esa es, cariño ¿Pensarías que un profesor universitario Podría declararse como un asistente? Una universidad Aquí en los Estados Unidos Decimos una Quizás lo hagan los yankees incultos No sé de qué estáis hablando El profesor Evans es un genio Tal vez ustedes no lo entiendan Pero lo que está haciendo Va a cambiar el mundo Ok, ok, ok Lo entendemos Pensamos que parece cansada Con todo el tiempo Evans realmente cuenta conmigo No puedo simplemente decepcionarlo Eventualmente decides dejar de escuchar a escondidas Todos parecen conocerse bastante entre sí Y te sientes como un quinto invitado Solo de pensar en acercarte Ok Fin del día dos, señores ¿A cuántas he embarazado ya? Ninguna todavía Pero poco a poco Después de tu segundo día En el Instituto Massville Tropiezas entrando a tu habitación Del dormitorio Una noche en la que solo haces la mitad De tus deberes Y te quedas dormido Temprano es el derecho De todo estudiante de secundaria Consigues dormir un poco Estás despierto No sabes por qué Tu corazón late 500 veces por segundo Sientes como si tu cama estuviera temblando La cama no estaba temblando Tú lo estás Estás aterrorizado Ni siquiera sabes por qué Apenas puedes moverte Puedes moverte Como si estuvieras congelado Las largas y retorcidas sombras De la habitación Del dormitorio Parecen alcanzarte La ventana Ves algo por la ventana ¿El ratón otra vez? No, mucho más grande Un movimiento torpe y extraño ¿Se tambalea? No se mueve correctamente ¿Esa es una persona? ¿Estás malándose en la oscuridad? La forma en que se mueve Te hace querer gritar No puedes moverte No importa lo que hagas Congelado mientras la figura Se aleja de la vista Cuando finalmente se ha ido Te sientes de golpe Jadeando Te sientas de golpe Mirando alrededor De tu habitación Del dormitorio Las sombras son normales de nuevo Ahí es un vistazo rápido Y afuera Y no ves nada Ni a nadie ¿Fue una pesadilla? Lleva casi una hora Pero logras volver a dormir ¡Coño! Dos días hasta el brote El campus está lleno de policías Al menos media docena Hay cintas de precaución policial Alrededor de la antigua Torre de control de tráfico Uno de los policías Tiene un sombrero más bonito Que los demás Parece que está a cargo Ajá No hay cámaras de seguridad En el campus No Eso es pero Quiero decir no creo Eso es pero Bien Creo que podemos reunir A todos los estudiantes Estoy seguro de que esto Nos va a tirar a todos Probablemente Debe ser una buena idea Tú y muchos otros estudiantes Que llegan al campus Se mueven Tratando de ver Qué está pasando Pero lo suficientemente lejos Como para no poder ver O distinguir mucho Besa mi fortune Medio escondida Y te acercas Esto es tan vergonzoso El sheriff Matthews Es mi padre Ah coño Puedo ver el parecido En serio no veo el parecido Te he dicho que está pasando Mierda Qué es bueno Puedo ver el parecido O que no veo el parecido No sé cuál de los dos Es buena Se parece un poco Al de Walking Dead A Rick La 3 ¿Qué está pasando? He ganado puntos No realmente no Quería que me quedara en casa hoy Pero no me dijo nada Así que le pedí a mamá Que me trajera Podría explicar Por qué está medio escondida Todo lo que sé Es que alguien se cayó de la torre No creo que fuera un estudiante Supongo que podría haber sido Pero creo que ninguno de nosotros Habría podido entrar a la escuela Si hubiese sido un estudiante Además No se supone que nos acerquemos a la torre Pero eso debería ser obvio ¿Por qué alguien subiría allí en primer lugar? No lo sé Era solo cuestión de tiempo Miras hacia la cima de la torre con ella Desde aquí abajo parece muy alta Vale Aprender acerca del accidente del campus Vale La clase francés es un hervidero de rumores Sobre lo que está pasando Literalmente Los estudiantes hablan en voz alta Y se lanzan teorías descabelladas Alguien sugiere que hubo un asesinato en el campus Otro dice que fue un asesinato de bandas Otro un asesinato político Calma, calma, calma Pero perdón No hubo ningún asesinato Tragedia sí Pero asesinato no Un indigente se cayó de la torre Nadie debería subir allí Un indigente El de antes, ¿no? El de la ventana Pero ni siquiera se acerquen La policía está investigando Puede que haya una asamblea más tarde Pero pensé que por hoy Podríamos simplemente ver una película en clase Hay víctores generales por la película, ¿vale? Así que les mostraré Cleo de 5 a 7 Una de mis favoritas personales A medida que la película comienza a rodar El entusiasmo de los estudiantes lentamente decae Es una vieja película en blanco y negro Sobre una mujer que espera descubrir si tiene cáncer Deja un cierto ambiente en el aire No importa si tiene cáncer Apenas está viva como está Antoine es lindo Es un duro Probablemente mató a gente en la guerra Esa es una historia de amor Qué dulce No sabes si alguna de las chicas realmente entiende la película Para ser justos tampoco sabes si tú la entiendes Eh... Vámonos con la waifu Vámonos Vámonos ya Decides pasar el rato con mi fortune en la biblioteca Mi papá es el sheriff del pueblo Creo que ya te lo había mencionado Es algo genial porque ya sabes Es el sheriff Pero también tiene sus desventajas Es súper sobreprotector Mi papá ¿Cómo? ¿Cómo? Mucho Que ella come mucho O sea, yo como Mucho Una vez me sacó de una clase de gimnasia Porque me golpeé la cabeza Como Para siempre O sea, comes mucho Y comes para siempre Esas comas ahí no las entiendo Nunca me dejó volver Ode, la idea de que el mundo Esté lleno de tantas cosas Que podría lastimar a su familia Que te la comas Ojalá 48, eh ¿Cuándo me enamoro? O sea, ¿cuándo se enamora ella? Voy a quitar esto de aquí, coño Ah, vale Siempre trata de no hablar De algunas cosas que escucha o ve Se nota Y a veces si está trabajando en casa Deja algunas fotos O informes por ahí No me pongas a espiar Pero he visto cosas En la mesa de la cocina Tarde o de la noche Cuando voy a buscar un vaso de agua Míralo lejos Obviamente está pensando En algo específico ¿Qué piensas de las armas? Mierda Escalade quickly A ver, esta tía es una threat wife Le mola el tema De estar en casa Ama de casa No creo que le gusten las armas, ¿no? Hay que pensar como ella No le gustan las A esta tía no le gustan las armas Le gustan a la otra A la Alicia Da miedo Lo sé, ¿verdad? Son geniales Tan geniales ¿Habéis visto algún western? El hombre del rifle Tiene arma ¿Viajará? ¿Seis tiros y peleas malas? Pum, pum Claro, si lo dijo por algo, ¿no? Si sacó el tema No creo que me estuviese Poniendo a prueba Lee la descripción Pone que sabe usarlas abajo A ver Ah, mira Se crió rodeada de armas Y sabe como usarlas Frecuenta el campo de tiro local Con su padre Claro, coño Es que esto hay que leerlo, cabrón Chica muy femenina Da miselan apuros Hija del sheriff Eh... Vale, será el hija del... No sé qué El sheriff quiere que encuentre Esposo en la iglesia Exactitud Le ha influido mucho Le gustaría tener una gran familia Para la que cocinar Y llevar una vida tranquila Eh... Tiene un ojo agudo Para los detalles Es curiosa Eh... Se preocupa demasiado Por sus notas Intenta ser amable Y... Y las armas Vale No estoy segura De que haya algo De que haya algo tan genial Como alguien Con un sombrero de vaquero Y humo de pistola alrededor No puedo lucir Los sombreros de vaquero No como mi papá Vale, mi fuerte Mueve los dedos Sobre su cabeza Donde claramente Desearía estar usando Un Stetson Hostia puta No se lo digas Pero estoy muy celosa A Alicia Por jugar con rifles Todo el tiempo Siempre va al campo De tiro local Y habla de cómo ha usado Un .264 O algo así de genial Ojalá pudiera jugar Con armas tanto como ella Ojalá pudiera disparar Un Winchester cada semana Joder, vaya enferma Ya no me está gustando Porque no lo haces Nunca he sido un chico De armas Alicia es genial ¿Verdad? Nah A ver, no puedo Mirar a otra tía Delante de ella Y decirle que soy un Un tontín Tampoco Ya, tío Es bastante dadisu ¿No? Lo de esta tía Está enfadada A ver Lo de Alicia genial No me parece buena idea ¿Por qué no lo haces? Un putito Pati Está haciendo una obvia Imitación de su papá Suena un poco como Pedro Picapiedra Ahora no disparas Un arma para jugar Si vas a practicar Con un arma Vas a practicar Con un arma Que realmente usarías Suspiras Después de la imitación Solo me deja jugar Con rifles Acepto ir de casa O algo así De lo contrario Son todas pistolas De pequeño calibre Para defensa personal Pobrecita, gente Solo dispara Pistolas normales Ella quiere disparar Un AK-47 Específicamente La que él posee Y guarda en la casa Le dije que compraría Una de las otras armas Y me dijo buena suerte Las armas son caras Nunca podré permitirme Una de esas Con el salario De una estudiante De secundaria Que no trabaja Y tiene un papá Que no cree en la mesada Solo quiero disparar Algo que no sea Un Colt oficial Alguna vez ¿Colt oficial? La pistola Retrasado Tal vez conseguir un trabajo Para ahorrar No Esto no Esta quiere estar en casa Y tocarse el chichi Y cocinar Eso de trabajo No Quiere un fusil De gran calibre Nos entendemos Colt oficial ¿Tu papá tiene algo de razón? Mira, he ganado puntos Con lo de trabajar Quiero decirlo He pensado Pero mi papá No quiere que trabaje Dice que me creará Malos hábitos Tiene razón Trabajar ya es un mal hábito No debería existir Lo cual es su manera De decir que no quiere Que me vuelva demasiado independiente Es un poco anticuado En ese sentido No me importa mucho Los trabajos parecen Un poco horribles Honestamente Preferiría hacer algo Que quiero hacer Como disparar Joder Roja de mierda Pero eso cuesta dinero Suelto una risa linda Me siento menos asustada Cuando sostengo un arma A veces llevo una conmigo Eh, no Ya sabes Solo por ahí Me ayuda a enfrentar cualquier cosa Solo lo hago Si me siento realmente insegura No llevo una pistola conmigo Todo el tiempo Adelante Revisa mi bolso No hay pistola Se ha puesto nerviosa Levanta su bolso Y lo sostiene Tú lo revisas No mires en mi bolso ¿Qué te pasa? Eres retrasado Arregla su bolso de vuelta Qué random ha sido eso, ¿no? Me da el bolso Y me lo quita En plan de O sea, mira mi bolso No mires en mi bolso Yo creo que a esta tía le falta Esta tía Está un poco tocada, eh Es un poco americana Es un poco norteamericana Quiero mi propio rifle Supongo que tener mi propia pistola Suficiente Bulmura esto Mientras mira el vacío Obviamente fantaseando Con las armas de fuego Que podría tener Algún día Hostia Se me acaba de desteñir Completamente Mi princesa azul Te dirige hacia la torre Mirándola de arriba abajo Es difícil imaginar Cómo sería caerse De caerse de ella Eh, chico Aparte de este del césped Ves al sheriff Acercándose a ti Tus profesores Te dijeron que te mantuvieras Alejado Lo sé, lo sé Dilo a los niños Que nos acercan algo En esta mente no importa No es que sea una escena De crimen importante Por procedimientos y procedimientos ¿Vivos en el campus? Le asientas con la cabeza ¿Viste algo extraño anoche? Voy a contar lo que vi Le cuentas todo Sobre la persona Que creíste ver Desde tu ventana Oh, podría haberlo visto Si es así Significa Entonces cruzó el campus Pasó por los demitores Luego volvió a cruzar Para llegar a la torre Hmm No tiene sentido Has no sense Keep moving Mantente alejado De Keep away From the Torre Ok Te despide con la mano Vale Hola Gotti Callarse Todos los estudiantes Son conducidos Al salón de actos Keep calm Boys Calm, calm Boys Look Son tan ruidosos Joder Que pesado Lo otro Bien Todos vosotros Feto Subdesarroll Que cojones Todos vosotros Feto Subdesarrollados El sheriff Bacio Necesita Feto Subdesarroll Por la cara Dársela Feto Subdesarroll Me encanta Feto Subdesarrollados Te lo gozas Al campo Me alegra Tío Eh Yo pensé Que el juego Iba a ser Más aburrido Y más coñazo Pero me lo estoy gozando De verdad Lo estoy disfrutando Todos los chicos Miran hacia el frente Se hace el silencio Más o menos Sin embargo Toda la situación Los susurros Y los rumores Se propagan Una velocidad increíble Now Estoy seguro De que todos Estáis muy worried Tú estás preocupado Alicia No me hagas ponerte Más castigo de chicle Feta Subdesarrollada Cállate Un miembro De la fuerza Pública Está hablando Don't worry Entrenador Los niños Son niños Quiero decir Mi propia Girl Insistió en venir A la escuela Hoy Aunque intenté Mantenerla en casa Un día son Tu niñita Al siguiente Están Keeping decisions No By herself Evan se ve muy triste Por un momento Aunque su cara De poker regresa Todos vosotros No tenéis que preocuparos Lo que probablemente Habéis oído Cierto Alguien murió En el campus De la escuela Anoche Sin embargo Hemos descubierto Su identidad Y parece que Probablemente Fue un accidente No sé por qué Hablo así Lo siento Y probablemente Este borracho Subió a la torre Y cayó La persona Con su teoría No es un estudiante Dudo Que alguno De vosotros Lo conocí ahora Por razones obvias Nadie le permite Subir la torre A partir de ahora Y hacerlo Supondría Motivo A suspensión Incluso A acciones Legales Es por vuestra Propia security Ok Hostia Está ruborizadita Puedes ver Cómo se pone roja Como un tomate Cuando el Cherish Habla de ella Así Sí, ya lo sé Echa y todo Ya lo sé Solo es tu padre Inténtanos juzgarlo Cherish Más bien Tu padre es un idiota Le digo que su padre Es un idiota ¿Qué le pasa en las manos? No sé Es un poco fancy ¿No? Mira hacia abajo Pero crees que Ver una sonrisa No es un idiota Pero piensa que Todavía tengo 5 años Están ahí Para Your protection No os preocupéis ¿Ok? Que tengáis Un wonderful day Now Patty murmura algo Pero no puedes entenderlo Suena enfadado Además responde algunas preguntas Pero cuando resulten Ser bastante insulsa Y sin sentido Un chico pregunta ¿Qué tipo de pistola tiene? La asamblea finalmente termina Al llegar al 100 Yo creo que al llegar al 100 Es cuando te enamoras Al salir de la asamblea Ves a una de las chicas De tu clase Salir corriendo ¡Eh! Esa es la del chisme ¿No? Del Del primer día Que creó esta cosa ¿Qué le pasa a ella? Probablemente persiguiendo ovnis ¡Eh! Oriana La de la radio Oriana es una chica rara Vale Vamos con la waifu Full waifu ¿Eh? ¿Ves al sheriff Matthews Y está gritando a alguien? ¡Esto no es una conversation! Como la mayoría de la gente Cuando un hombre Que lleva un arma de fuego Abiertamente está gritando Prestas atención I need que me escuches ¿Por qué? Tú nunca me escuchas a mí Está gritando a Miss Fortune Justo en medio del campus Cerca de la torre Han entrado en modo de pelea familiar A todo volumen Está claro que lo que sea Que ha hervido Que ha hervido Ha llegado a tal punto Que no recuerdan Ni les importa Quién podría estar mirando Porque no puedo confiar en ti For nothing Te dije que te quedaras en casa Luego engañaste a tu mother ¿Engañé? Dije mamá Quiero ir a la escuela Papá no me llevaría ¿Me llevarías tú? Vaya truco Tu madre sabe mejor Que ir abiertamente En contra de mis wishes Probablemente se dio cuenta De lo estúpido Que eran tus deseos ¿Qué? ¿Crees que voy a pillar La muerte de algún suicida Sin hogar? A veces tienes fotos De la escena del crimen A la mesa de la cocina Papá No le tengo miedo a la muerte Look here, jovencita Y la hace así Toma Perdón Pido perdón Probablemente debería tenerlo Papá Probablemente debería Querer quedarme en casa Listen to me When I'm talking Pero esta es normal Para mí Que prefiero estar aquí I don't like Que tengas que estar cerca De este tipo de things Entonces Estás pésimo Manteniéndome alejada de ellas Tu madre Tu madre Solo está subiendo el tono Además Parece que ambos Están hablando Sin escuchar lo que el otro dice Después de un rato Todos están empezando a mirar Es como un choque de trenes Solo que mucho más interesante Porque el tren está gritando Sobre asuntos familiares Privados muy fuerte Parece que esto podría continuar Por un rato Eh Eh ¿Qué hago? Gente Me interpongo Dar un paso adelante Y agarrar la mano de Patty Con decisión Con dos cojones Agarrar firmemente La mano de Patty Hostias Se ha puesto cacho Ella mira tu mano Y luego a ti Y luego de nuevo a su padre What the hell is going Fucking Es mi amigo papá Creo que está harto De que me trates Como si fuera una inválida No te trato como una inválida Deberías ¿Cómo que deberías? Tu voz se quiebra Deberías Sonó mejor Pero el hombre Tiene un revólver En su cadera Que va a ser Pégate cuatro tiros ¿O qué? Tratar de sonar intimidante Probablemente no va a funcionar Aléjate tú mismo Hay una especie De donde entre todos Los que están mirando Patty también El sheriff también Son Ni siquiera te conozco Y claro que no soy tu hijo Patty es tu hija Sin embargo Sé que tienes miedo De que le pasen cosas malas Pero tener una pelea de gritos En medio de la escuela Solo va a alejarla De sus amigos Y de ti Todo tu miedo Solo está logrando Alejarla de todos Y hacer su vida Objetivamente peor Con dos cojones Le das tu mejor mirada De loco Probando una variedad De expresiones diferentes Esperando que una de ellas Sea la cara de No me dispares Hay Un momento muy largo Se extiende hasta Convertirse en el momento Más largo de todos los tiempos Empiezas a preguntarte Si el tiempo mismo Se ha detenido Mi fortuna está en silencio Matthews está en silencio El patio está en silencio No se escucha Ni una sola voz ¿Ha escupido? El sheriff Matthews Escupe a un lado Patty ¿Estás acuerdo Con algunas son teorías Que salían de la boca De este chico? Nos apoya Wow Crocodile very stressed Amigo tuyo a cenar Alguna Es que los norteamericanos Son una cosa Se ha puesto cachondo Hasta el padre Me hace usted Una palmada en el hombro Y pasa junto a ti Caminando así Al estacionamiento Ves a Bao Al otro lado Mirándote fijamente Mueve los labios Yendo Joder Se han puesto cachondo Todas Walker Ranger de Texas Pero gracias Pero gracias Ella dice esto Suavemente como un susurro Antes de irse Pero gracias Pasan varios minutos Antes de que puedas pensar De nuevo Completo el tercer romance Con Patty Madre mía chaval Me he puesto cachondo Hasta yo Es que ya no quiero ninguna otra Ya está Ya tengo mi novia ¿Y estas quiénes son? Espérate un momento Que todavía se come más Te muertes en el proceso De pinchar Estaría muy bien también Hola Besa a Vivi Hay unas chicas Que no conoces rodeándola Está claro por sus voces Que no son muy amables Vivi Siempre estás dejando caer cosas Suspiras Mientras las tres chicas Se acercan juntas Y lo obligan a dejar Caer sus libros Papeles y demás Me tenés un cabezazo ¿Qué han dicho? Qué torpe eres Las tres chicas se ríen De una manera Que te hace pensar Que ninguna de ellas Es muy independiente O inteligente Sí, ¿por qué no tiras Un D30 O lo que sea Para recogerlo rápido? También parecen estar Burlándose específicamente De su propio interés En los juegos de rol Muy agradables chicas Parecen ser Muy agradables chicas Parecen ser Amenázalas dramáticamente Diles que la dejen en paz No te metas No hay opción De meterles un cabezazo Amenazarlas Eh, bandidas Como que bandidas Que vives en un western De los años 30 Fuera de aquí Retroceded por los pasillos De este lugar de aprendizaje Vosotras Perros de la tristeza ¿Qué es esto? Toma, gana, puntos Fue lo primero que se te ocurrió Es algo de uno De uno de los pocos fragmentos Del libro de Towerfall Que recordabas Ah, bueno Que estamos roleando Claro, hasta le ha puesto Cachondo a esta Mira la cara Claro De ahí el drama Le ha puesto cachondo A ella ¿Qué demonios Acabas de decirme? Fetos subdesarrollados Fuera de aquí ¿Nos llamaste perros? ¿Quién habla así? Talan de Leatherfall Del tercer libro de Towerfall De la saga Bulwark Aunque él no dijo ¿Cómo? Aunque él no dijo Lo al principio sin razón Lo hiciste ¿Te acuerdas pensando en ello? Tu amigo es tan raro como tú Sí, vámonos de aquí Raritos Las cosas, las se van Te sonríes mientras recoges sus cosas Eso fue tierno De verdad, pero No deberías darles atención Eso es lo que quieren Vivi lo dice En cuanto a noticia Apagado de alguien Que claramente ha dejado de luchar Contra algo que sucede Todo el tiempo Pobrecita La cosa en todo el rato ¿No? Medievo Tengo una sorpresa para ti Luego con el Cole Keeper Si consigues pruebas en vídeo No puedes dejar que te hagan esto Ayúdala en silencio con sus libros Ayúdala en silencio con sus libros Te agachas a su lado Y empiezas a ayudarla A recoger sus libros Papeles y cosas ¡Boh! Siete puntos No la he juzgado No la he presionado No, no, Medievo Ayer no pude hacer stream Hoy te lo muestro, ¿eh? Lo preparé el domingo Lo tengo todo bien preparado Ya verás Luego, después de esto Cole Keeper y lo ves Vivi te mira un momento Pero no dice nada Aunque así sonríe ¿Ves que el libro grande Es uno de los manuales Del jugador del juego de rol De Towerfall? Un libro de juego Que te permite tener aventuras En el universo de Towerfall Bastante genial Solo has jugado unas pocas veces Y no fue bien Básicamente es hacer de cuenta Para adultos O más a menudo Adolescentes ¿Te gustan los juegos de rol? ¡Hombre! ¿Eres gilipollas o qué? Me voy a voluntar igualmente He perdido puntos Ah, no He ganado puntos Perdón ¿Qué? No ¿Por qué? ¿A ti? Vivi parecía interesada En lo que tenías que decir Incluso mientras empezaba A sonrojarse levemente Los juegos de rol Parecen muy interesantes Solo que yo Estoy ¡Oh! Suelto una risa extraña Que suena como ayer Si la Si saliendo De un globo Es algo delgado Y extraña Te refiero a los juegos de rol Sí, me gustan mucho Los juegos de rol Parece encontrar esto Realmente divertido Por alguna razón Nadie por aquí Está interesado en ellos Sin embargo Créeme Lo he intentado Lo intenté mucho Incluso les pregunté A esas chicas Si querían jugar Me da penilla, ¿no? Es súper inocente Súper linda ¿Puedes creerlo? Patético, realmente Necesito irme No porque haya una razón Sino porque Estoy mucho más avergonzado Ahora que con todo El asunto del acoso Hablaremos más tarde Cuando esté menos Cohibida Se va rápidamente Sin dejarte decir Otra palabra Inocente, mi huevo Hombre, está igual Te hace Tres tirabusores Mientras te Bueno, da igual Pero Cuando llegas a la clase De ciencia Los estudiantes Están todos afuera Charlando Ha estado tan ocupado Es realmente comprensible Si supieras En qué está trabajando Sí, ¿en qué está trabajando? No creo que se le permita Hacer eso ¿No debería estar Aquí el entrenador? ¿Ves que hay una nota Pegada fuera del aula De ciencias? Simplemente dice Clase cancelada ¿Deberíamos entrar De todos modos? Parece un irresponsable Clase cancelada Yujú Infantil de mierda Entremos de todos modos A ver qué hay La puerta Esta cierra con llave Da igual Espérate Gano o perdido A ver Gané ahí Un poquito Vale De hecho Tardaron unos minutos En intentarlo Podríamos derribar La puerta Tener clase De todos modos ¿Recuerdas que mi papá Y un montón de otros policías Están rondando El campus Ahora mismo ¿Verdad? Sí Mejor no derribemos La puerta Por ahora ¿Dónde está Evans? No lo sé No lo sé Ojalá no supiera Los estudiantes Rondan unos minutos más Pero eventualmente Se dispersan Vale Se viene Cuarta cita Con la waifu Con la waifu suprema Decides pasar el rato Con mi fortune En la biblioteca Parece que necesita hablar Bastante loco Lo que pasó Con la torre ¿Verdad? Un momento Estás Bueno Mi papá dice Que era un vagabundo Que parecía haber tenido Un accidente de coche Así que no sé Si llamarías Una vida No una viola Una vida Para ti no parece decirlo De manera cruel A pesar de como sonaron Sus palabras Se ve triste Muy triste Cualquier vida Es una vida Todos mueren Pero somos jóvenes Puedo entender Por qué lo hizo Gente Carrileadme ¿Guardar? Ah bueno La uno Cualquier vida Es una vida ¡Cabrones! Todos mueren Pero somos jóvenes Bueno ¿Puedo entender Por qué lo hizo? Un puntito Bueno Ser viejo Y estar herido Sin lugar a donde ir Sin nadie Que se preocupe por ti Tal vez todo delirante Se frota el brazo Y se queda en silencio Toma unos momentos Pero finalmente dice No quiero terminar así ¿Sola? ¿Vieja? ¿Suicida? Me cago en la puta Que paro Sola Ella tiene miedo A quedar sola Ella quiere familia ¿Sabes? No quiero eso De puchero De puchero Dar un abrazo Bueno Más que un abrazo Mi novia ya ¿No? Por supuesto ¿Quién querría a alguien Que ni siquiera sabe cocinar? Ruedo los ojos Hacia ti De una manera lenta Obviamente queriendo Que solo le digas Algo agradable Hay mucho más en ti Que cocinar Yo creo ¿No? Eres linda Estarás bien Yes En plan Eres guapa Ya está Ya lo has hecho en la vida Toma ¿De verdad lo crees? Lo dice de una manera Que suena tan esperanzada Por supuesto ¿Qué más crees que tengo Para ofrecer? Incline la cabeza hacia atrás Sus ojos se enfocan en ti Cuidado Dejadme carrelear esto Dejadme cocinar Let me cook Incline la cabeza hacia atrás Sus ojos se enfocan en ti Oh no La trampa se cierra Tienes que decir algo Tu Buena pinta Aguitud positiva Naturaleza artística Artística No soy tan artística Te das un gesto Para que te calles Pero luego sigue hablando Quiero decir Todos dicen que tengo buen ojo Me quedo con esta novela Narrativa Antes que la del grupo Del poder de la palabra De hace un tiempesillo ¿Cuál es el grupo de la palabra? Ah Dice Dustborn Esto está mucho mejor que Dustborn Esto está infinitamente mejor que Dustborn Lejos Años luz Quiero decir Todos dicen que tengo buen ojo Muchas chicas me piden consejos de moda también Tengo muy buen sentido del color Te verías mejor si pusieras un poco más de esfuerzo en tu apariencia Extiende la mano para pasar sus dedos por tu cabello Como si lo estuviera peinando Es lo que me hacen a mí todos los días Me peinan así con la manita Se me pone el pelo en la cara La gente te juzga a veces Sin conocerte Deberías tener cuidado Se sonríe ajustando un poco tu ropa ¿Ajustando tu ropa? Te pone así la ropa y tal La conversación se desvía de temas tan serios Pasa la mayor parte del tiempo Hablando sobre cómo le gusta hacer conjuntos lindos Nunca te ves sin corra y nunca me verás Nunca Ni por un día de 3 de 6 meses me vas a ver sin corra Después de un día muy extraño Logras volver a tu dormitorio Es más difícil concentrarte en los deberes de lo que esperabas Todo lo que puedes pensar es en esa torre Y lo oscuro que sería si te cayeras de ella en medio de la noche El sueño no llega fácilmente Una vez más te encuentras mirando por la ventana en la noche Sin embargo esta noche es demasiado oscura Quizás no haya luna Es simplemente negro El sueño llega eventualmente Día 3 Un día antes del brote Dios Vamos por el día 4 Supone que en el día 5 se caga todo O sea, este es el último día ya Este es realmente el último día, ¿no? Porque en el 5 es cuando se va toda la mierda ¿Qué pasa? Mira, todas las decisiones del día 3 Día 4 Vale, solo queda esto La torre sigue acordonada Pero parece que ya no hay policías en el campus al menos ¿Qué ponía? Nos falta alguien Vale La clase francesa es aburrida por una vez Aunque Jill no vino a clase hoy Hay una sensación extraña en el aire Mientras te diriges a la clase de gimnasia Joder, Fredo, cállate Hostias Hostias, mira la Kaylin Qué guapa, ¿no? Ya te puedo ir sumando alguna Hermano, lo he hecho lo mejor que he podido Para sumarme a la Miss Fortune Y en ningún momento me invito a su casa ni nada Bueno, me invito a cenar, ¿no? Igual al final del juego Con la que más puntos tengas No sé Jóvenes mentes Formen fila Jugaremos atrapadas Es como el balón prisionero Solo que en vez de salir Pasas al otro lado Apunten a los tobillos Dos puntos Solo por debajo del cuello Y por encima de las rodillas Cualquier otra cosa Y tendrán que limpiar chicles Bien Ya están dos guapas, ¿eh? Bueno, esta también Qué aburrido El juego transcurre como cualquier partido De balón prisionero La gente corre y agarra las pelotas Vuelan de un lado a otro Y de repente te das cuenta De que solo quedáis tú y Bao En tu lado Y... ¡Pum! Estás en mi equipo Lo siento Solo quedas tú de un lado Y el resto de la clase del otro ¡Hostia puta! Me van a fusilar Me invitan a un sheriff Que tal vez mojes con él Estaría guapo, ¿eh? ¡Cierra los ojos! ¡No soy la última! ¡Sí! Te enfrentas al resto de la clase Media docena de balones De balón prisionero se levantan ¡Apúntenos a los tobillos! ¡No apúntenos a sus tobillos! Los otros estudiantes levantan Las pelotas al aire Media docena de balones rojos De balón prisionero listos para volar Sin forma de esquivar Atrapar o hacer otra cosa Que no sea ser golpeado ¡Hazlo! ¿Haz qué? Podría haber sido cualquiera De vosotros en vez de mí ¡No en la cara! ¡Hazlo! Échale huevos No sé qué es, pero hazlo Alicia siente Y su balón vuela primero Los demás vienen después El juego termina Cuando te golpean Con 70 balones de balón prisionero Como para tirarte al suelo El juego terminado Bueno, chicos Buen esfuerzo Tiempo libre por el resto de la clase Por el resto de la clase La gente se divide en pequeños grupos Ah, claro Hombre, me voy a perder Me han tirado 10 balones, ¿no? ¡Muy mola la morenita! Estábamos yendo por ellas también Es que fíjate La waifu suprema Ha sido mi fortune Esa es con la que más hemos ganado Luego Lux Que tiene 38 puntos Luego Laila Hoy Que no está nada mal De hecho, con la que más puntos tenemos de esto, ¿no? Ah, no, tenemos 9 con ella Y la Kaylee no me gusta nada Pero tampoco está tan mal realmente, ¿eh? O sea, la Kaylee no está mal Pero creo que es la que menos me gusta Estás jugando al 4 cuadrados Estás jugando al 4 cuadrados Cuando ves a Alicia, el entrenador, hablando en su oficina Alicia parece estrellamente calmada El profesor de educación física parece estar gritándole Después de un rato se pone tan alto Que todos pueden oírlo Alicia sale de su oficina Dejando al profesor gritando a mitad de frase El profesor de educación física Mira a través del cristal de su oficina Para ver a todas las clases observando Sale con la cara un poco roja Que están mirando todos Clase terminada Vayan a ducharse O lo que sea que hagan después de clase Los estudiantes no necesitan que se lo digan dos veces Y todos se apresuran a aprovechar el tiempo libre Vale Te tomas tu tiempo para ir a ducharte Que aparezca una de las chicas, por favor Que aparezca mi fortune, por favor Pensando que estás completamente solo Sin embargo, oye, es que una de las duchas está encendida Es la ducha de los chicos Así que no pensaste que fuera gran cosa Sin embargo, a través del vapor Ves que la silueta no es masculina ¿Ese es Alicia? ¡Loco! ¿Qué demonios haces, tío? ¿Qué estás haciendo? Pero si esta es la... ¡Lárgate! ¡Estoy desnuda! Me he quedado a cero, loco Un pollo te golpea justo en la cara Obligándote a retroceder ¡Pervertido! Pero yo ahí no tuve... Yo ahí no pude tomar decisiones Eso ha ocurrido porque le dio la gana al juego ¡Hostia! Lo he perdido todo con ella, eh Bueno, me la suda, loco Vamos con la waifu Lo que me pregunto es una cosa Si hubiésemos tenido una relación subida con ella ¿Nos invitará a la ducha? Claro, eso digo, ¿no? O sea, si llegamos a tener X puntos con ella ¿Nos invitará a la ducha? O sea, ¿nos ducharemos con ella? Hostia, habría estado cojonudo, ¿no? Eventolatorio, no lo sé Puede ser Que se corra la voz y acero con el resto del curso Cáete Aceptas dejar que Paty cocine para ti de nuevo A pesar de casi ahogarte la última vez Uf, el horno está caliente hoy No es el horno, Paty No te has dado cuenta, aunque Paty parece estar sudando Hoy no lleva suéter bajo el delantal Solo lleva una camiseta sin manca simple debajo Hay algo en todo el conjunto Espero que te gusten mis galletas esta vez Te doy una gran sonrisa encriándose un poco mientras lo dice Te hace sentir raro ¿Cómo que raro, maricón? Parece estar de humor Parece estar de un humor extrañamente bueno Mientras hornea las galletas Sin embargo, la ves añadir sal a la mezcla Y... Espera ¿Qué está usando para medir? Es como una media taza Media taza de sal Entonces como... ¡Tres tazas de sal! Espérate, espérate, espérate Disfruta la vista, ¿no? Derriba la sal para que no pueda usarla ¿Qué cojones sal? Hostia, es que es una puta inútil en la cocina, eh La puta rorro esta es una inútil en la cocina Es que es una puta inútil Advertirle Eso no es... ¡Cuidado con la sal! Vale, gano dos puntos Y si le damos la otra ¿Cuántos ganamos? Derrama la sal Se derrama por todo el suelo del laboratorio ¿Qué? Lo siento mucho Nah Vale Que se dedica a las armas Sí, sí, sí Coge un arma, hija Coge una K47 Déjate de galletas Te tomo un poco Pero logras que use la herramienta de medición correcta para la sal Parecía pensar que una cucharadita Era un cuarto de taza Por alguna razón Un segundo, gente Vale ¡Wow! Parece que sabes mucho sobre cocina Realmente no sabes Pero vamos a ver No hace falta saber de cocina Psicopata Sin embargo Parece ser mayormente en el camino correcto ahora Unos diez minutos después Las galletas están listas Asegúrate de dejarlas enfriar Guantes de horno y delantal Lleva la bandeja de galletas hacia ti Honestamente olvidas a qué saben las galletas Dices algo sobre lo buenas que están En las galletas o en ella Gracias Espero poder hacerte galletas otra vez Se asegura de que te lleves las que no coméis Cuando termina ¿Qué haces? Pero Qué cortito, ¿no? Solo he ganado dos puntos ahí No voy a llegar a cien, ¿eh? Claro, es que no sé si es cien o qué Supongo que cien La clase de historia con el profesor de educación física Transcurre como siempre Aburrida, ¿no? ¿Quién quiere empezar a leer la página con 311? ¡Oh, oh, oh! La mano de Bice dispara al aire Alisa hace un comentario sarcástico Va o se burla de ella por burlarse de Vivi Y Batty actúa exasperada Es increíble lo rápido que has llegado a conocer a estas personas Sin embargo, algo sobre el asiento vacío de Jill Te hace sentir inquieto Es verdad, no está Jill, ¿eh? En 1855 Jon Snow ¿Cómo que Jon Snow? ¿Ese no es el de Juego de Tronos? Publicó un artículo que es ampliamente considerado Como un momento crucial Cállate Lee el libro Aunque en realidad esta era la segunda Y cállate Lee el libro ¡Está equivocado! ¿Podéis continuar donde Vivi lo dejó? Con gusto Tira a leer Propuso hervir y filtrar el agua antes de beberla Sus propuestas fueron lo suficientemente convincentes ¡La información está equivocada! A nadie le importa ¡Cállate! Ya están muertos Las fechas y los hechos importan ¡Puf! Silencio Esto es un aula No una sala de debates Patis y potes Sus propuestas fueron suficientemente convincentes Como para que la ciudad local El resto de la clase trata sobre la progresión de la teoría germinal A lo largo del siglo XIX Por alguna razón Pasas toda la clase con la piel de gallina ¡Se viene! La Whitefoot otra vez Decides pasar el rato con mi Fortune en la biblioteca Tiene una revista abierta Está mirando fotos de mujeres hermosas con atuendos muy caros ¡Sí! A este ser vtuber ¡Ey! Se gana bien, ¿eh? Aunque no parecen ser solo modelos en general Es tan bonita ¿Qué piensas de su vestido? Antes de que puedas responder La hace ver tan elegante Esta es mi edición favorita de esta revista Hace un enfoque en mujeres famosas que decidieron convertirse en amas de casa Mira esto Es una página entera de su casa Mira cómo combina su vestido con la coloración de la cena Decoración ¿No es increíble? Dirige tu atención a la casa que parece muy falsa Es bonita Pero parece bastante claro que todo está montado Como toda la revista Es Holly Geothley Es una de mis chicas de ensueño Dejó de ser la CEO de una empresa de aplicaciones millonarias Para criar a dos gemelas Mira lo adorables que son en su regazo Pasa la página y te muestra otra foto ¿Chicas de ensueño? Eso es valiente de su parte Si es rica no puede simplemente contratar a una niñera Valiente, ¿no? Creo que hay que admirar el hecho de... De que sea una ama de casa Toma Sí, quiero decir... No sé Decidir dedicarte a otra cosa Es valiente Es valiente Asiante de manera extrañamente seria Como si acabas de decir lo más increíble del mundo Espero poder ser tan valiente algún día Quiero dedicarme a una familia si encuentro la adecuada Espero poder encontrar la persona adecuada para formar una familia algún día Alguien que también quiera eso Y quiera ese tipo de vida con... Con la cerca blanca Pati da un gran suspiro y míralo lejos ¿Qué ha sido eso? Al principio piensas que quiere que digas algo Pero en lugar de eso te da una palmadita en el hombro y guarda esas cosas Ah, vale, creí que había sido en el culo ¿Qué es esto? Respeta Respeta a mi waifu, cabrón Ah, te refieres a la Lux Vale, sí, un poco, sí Al principio piensas que quiere que digas algo Pero en lugar de eso te da una palmadita en el hombro y guarda esas cosas Nos vemos 85, tío ¿Me voy a quedar tan cerca? Te da una sonrisa extraña mientras se va saltando Dejándote un poco confundido Normalmente pasaré los siguientes 10 minutos hablando sobre qué tipo de cercas le gustan o algo así ¿Estará bien? Llegas a la clase de ciencia y una vez más hay la misma nota fuera de la clase Clase cancelada Esto no está bien Digo, si yo tengo que estar aquí Él también debería estar Esto es ilegal, ¿verdad? Mi padre se enfadó cuando le conté sobre esto anoche Y dijo que la escuela está obligada por el Estado a asegurarse de que estamos supervisados en todo momento No me siento supervisada ¡Ay! Me acabo de cagar con algo Vi algo volar, pero no sé qué era Vale, ¿qué le doy aquí? ¿Es por los tumbos que has dado al principio del juego cuando has ido por Luxem? Ya, puede ser por eso, ¿eh? Ah, es una mosca Hija de puta Puede ser por eso Entonces en este juego tienes que centrarte en una sola No puedes ir a por las cuatro Claro, yo al principio fui por varias Fue por ir a hoy, fue por la otra Igual tenía que haberme centrado directamente en ella, ¿sabes? Y no voy a llegar a cien, no me jodas Deberían darnos al menos un sustituto ¡Toma! ¡90! Estoy muy cerca, ¿eh? Al menos eso No es seguro dejarnos en supervisión, no me gusta Tranquilos todos Aquí está su profesor sustituto de ciencias Llegas tarde Soy un sustituto El hecho de que esté aquí es algo que por lo que debía estar agradecida Confía en mí El profesor de educación física abre la sala de ciencias Permitiendo que todos entren Una vez que comienza la clase Entonces, mmm Vosotros No, perdón Nosotros somos ¿Qué demonios es una pipeta? Joder, ya llegó la otra Educación física y todos los demás estudiantes miran a Vivi con una expresión algo molesta Baja lentamente la mano ¿Sabes qué? Creo que mejor vamos a ver una película Vivi parece molesta Qué asco, la puta empollona Una buena decisión Está bien, Vivi Creo que la escuela debería despedir al profesor Evans Realmente deberían Ya lo he despedido antes Encontré pruebas No me sorprende El profesor de educación física acerca la televisión y pone una película educativa Joder, macho No sé Pensiéramos a ver algo mejor Negratas con tres patas o algo así El video intenta enseñarte sobre hemoglobinas Pero mayormente solo te da sueño Mierda, Alicia en la torre Tenía que haber sido la otra, la que te cuento ¿Qué pasa, Draco? Ves a Alicia en la torre y decides subir para ver qué está haciendo Cuando llegas allí, la ves escupiendo desde el borde de la torre ¡Qué puto asco! ¿Intentando darle a alguien? ¿Qué dijo? ¿Eh? Vale Te mira y luego se da cuenta de quién eres ¿Eh? Alguien como tú, chillón Me suda la polla Es broma En su mayoría nadie realmente pasa por debajo de la torre Así que es más bien un crimen sin víctimas ¿Qué es esto aquí arriba? Pensé que era principalmente solo yo y Oriana Las que pasamos mucho tiempo mirando a la gente desde aquí Perdón Mierda Mierda Elegí una cosa y no sé lo que me preguntaron Ya no pude ir para atrás Pensando en escupir Vale Así pues adelante Te das un gesto de la barandilla y caminas hacia allí y escupes No está mal, no tiene muchas distancias pero no está mal Quizás un 2 por viscosidad Ahora mira esto Alicia remueve su saliva en la boca y luego te la mete a ti en la tuya ¿No? Es bastante impresionante Un grueso chorro de saliva sale disparado y vuela por el aire No te sientas enmasculado He practicado mucho Algunos niños que me vieron aquí arriba se quejaron Sorprendente que no me metieran problemas Probablemente no pasó nada por el equipo de voleibol De todos modos dijeron que tenía una verdadera vibra de tirador escolar O algo estúpido así Se pone visiblemente enfadada al recordar eso Realmente doy la impresión de ser alguien que haría algo así Joder macho, me lo ponen de golpe Por supuesto que no Alicia te mira y sonríe un poco No es lo que la mayoría de la gente piensa Pero gracias por decirlo Supongo que solo, ya sabes Me gustan las armas, me gustan las chaquetas de cuero Me gusta la clase de taller Me gusta ganar y no me gusta que la gente sea idiota O actúe como monstruos sexistas a mi alrededor Tengo mal genio, un mal genio Quizás estoy demasiado dispuesta a llegar a las manos pero No lo haría A menos que esté realmente enfadada y no quiero herir a nadie No así y generalmente incluso cuando estoy enfadada Es solo por unos momentos Pone su mano en tu hombro ¿Sabes a lo que me refiero? Antes de que puedas responder te empuja Por un momento sientes el terror crudo de caer de la torre Ah Pero agarra tu hombro firmemente Asegurándose de que no puedas caer realmente Vamos Lo siento chillón Tira la sonrisa arrogante en su rostro Mientras te da un puñetazo en el hombro Una vez que te has calmado Supongo que en cierto modo Me gusta que la gente tenga miedo de mí Con eso se dirige a la escalera y baja de la torre Tomas unos momentos para calmar tu corazón Y mirar el campus como ya estaba haciendo No es difícil ver por qué ella sube aquí Hostia, ya acabó Me cago en mi pu... ¡Eran 120! 120 de corazón para tener una cita... ¡Qué burrada! Cerca del final de una semana muy larga Estás tratando de decidir si deberías irte a la cama temprano O hacer algo de tu tarea Hay un golpe en la puerta Suena nervioso Cuando abres la puerta ves a Patty Se está mordiendo un labio Está sonrojada Y lleva un pijama Hola Hola Me preguntarías si tal vez estarías bien Con que yo cocinara para ti esta noche ¡Oh! Parece tan nerviosa No estás seguro de que por qué deberías estar tan nerviosa ¡Jolazo! ¡Jolazo! Bueno, espérate No cantemos victoria aún Un momento Está usando el delantal que usa cuando cocina Lo cual es un poco lindo Tampoco está usando su suéter A pesar de que es de noche No crees haberla visto sin su suéter excepto una vez No traje muchos ingredientes Así que... Tendremos que... Figurar algo para... Cocinar Parece que está usando el del... Parece que solo está usando el delantal Está parada en tu puerta solo con un delantal ¿Puedo entrar? No estoy tan seguro ¡Sí! ¿Sabes? ¡Sí! Intentas gritarlo Pero sale más como un chillido ¡Sí! ¡Sí! Moviendo de un lado Se apresura a entrar Cielos Hacía frío allá afuera ¡Me cago en Dios! No puedes evitar mirarla mientras entra Está usando su ropa interior debajo del delantal Aunque eso no estaba claro Hasta que la viste desde atrás Gente, vamos a calmarnos ¿Vale? Un poquito Vamos a calmarnos un poquito Las manos donde pueda verlas ¿Vale? Por favor, levantad las manos donde yo pueda verlas Pareció una idea realmente genial en ese momento Pensé... Súper romántico Te miras de una manera avergonzada Deberías saber que yo... No... No tengo experiencia La voz de Paty subo un poco la palabra experiencia No estás realmente haciendo una pregunta Pero suena como si lo fueras Vamos a hablar despacito, ¿vale? Y... Realmente quiero hacer cosas con alguien Con quien no planeo al menos Enamorarme Entonces... ¿Qué tipo de galletas quieres? Intenta dar una sonrisa Intenta dar una sonrisa y una pose sexy Sus inseguridades salen de ella En olas que amenazan con abrumarte Al mismo tiempo, bueno Puedes ver un futuro frente a ti Que se parece mucho a Paty Extendiéndose Quiero todas tus galletas Si la llegas a cagar ahora Morirás virgo Literal ¡Moré eso! ¿Cañarse? Gente, estoy nervioso No sé por qué Es un juego Podemos ir despacio ¿Está bien? No quiero las mismas galletas para siempre No me digas eso Es un normal Gente, uno, dos Quiero todas tus galletas Oh Podemos ir despacio No te preocupes Uno, ¿no? ¡Dios! Está bien Se acerca a ti Lentamente Bueno, puedes tenerlas todas Si planeas siempre Limpiar después de ti No sé qué significa eso No sé qué significa eso Pero ella te besa de vuelta Contenerte para ser siquiera un poco gentil Cada vez menos ropa Cada vez menos ropa se interpone entre los dos Mientras continúan besándose Apretándose Sintiéndose Todos escribiendo ahora mismo Gente, escribiendo ahora mismo Las manos donde sepa que están ¿Vale? Cada vez menos ropa se interpone entre los dos Mientras continúan besándose Apretándose Sintiéndose Es torpe Desastroso Pero hay este calor palpitante Que nunca te deja parar Cambio escena No, no, no Los dos en las sábanas de tu cama Realmente encima de ellas Cualquiera podría asomarse por tu ventana Y no puedes levantarte A cerrar las persianas No puedes pensar más allá Del calor de su cuerpo Huele a champú Azúcar Saba galletas cálidas Dulces y frescas Sus manos encuentran El calor palpitante Que amenaza con abrumarte Y te guía sobre ella Me está cogiendo la polla Y se la está metiendo Algo en su rostro Parece tan feliz Que te estoy salivando Un momento, eh Jerry Intenta poner voz más grave Y apaga la cámara Que me sacas del momento No tengo agua aquí Necesito agua Me estoy salivando Te olvidas de todo Excepto de ella Los dos convirtiéndose en uno Cállate rey Ni siquiera recuerdas Haberte quedado dormido Solo recuerdas Estar sudado Agotado Vaya pulvazo Ninguno de los dos Tenía idea De lo que estaban haciendo Pero ahora sudados Cansados Ella ya está dormida En tus brazos Su cabeza contra tu pecho Mira la cámara ¿Por qué? Ah Cerdo Parece tan tranquila Recuerda su rostro Y tal vez por primera vez En tu vida No te preocupas por nada Goti, eh Gente Goti Llega la mañana Llega despacio A pesar de que parece ser muy temprano Te acostaste tarde Normal Sin embargo Por alguna razón Ya estás despierto ¿Al final qué? Pues al final Follado que flipas Te lo he dicho Agotado Sudado Se han metido un polvaso Normal Si lo hago yo también Que brote Es de zombies el juego Supuestamente El juego es de zombies Supuestamente Te acostaste tarde Sin embargo Por alguna razón Ya estás despierto Mi fortune Te da la espalda Está currucada Como si se estuviera escondiendo No puedo creer Que me haya despertado En la cama de un hombre 5 puntos más Porfa Dame 120 Que me da toco Especialmente porque No estoy cansada ¿Quieres más? Ah no Casada Perdón El de la mañana ¿No? Gente El de la mañana El de la mañana El de la tarde De la siesta O el de la noche ¿Cuál preferir? El de la mañana Es God Aunque el de la siesta También Para que te miras Desde su lado de la cama Mañana siempre El de la mañana Es God Porque en la mañana Estás lleno de energía Estás full de energía Y claro El mañanero Que sí Puñito Gente Con Manuel Puñito Padre te miras De su lado de la cama Un ojo asomando Por debajo de su cabello Obviamente esperando Ver cómo reaccionas A eso Full olores Me da igual Te suda la polla A mí me da igual En verdad ¿Matrimonio? Matrimonio Matrimonio Mierda ¿Cómo contesto A lo del matrimonio? ¿Matrimonio? En plan Matrimonio ¿Matrimonio? Si te digas a la marimacho Te coge viola Tira Y deja preñado Sin que puedas Hacer nada Y encima Te hace el desayuno Muerte por esnunu ¿No? No contestes Es trampa No puedo ¡Vamos! Diez puntazos Para Gryffindor Ya sabes Matrimonio ¿Nunca piensas en eso? Yo pienso en eso Mucho Suena casi triste Tal vez incluso esperanzada Al decir eso Qué lindo La mañana es más cálida Y agradable Que cualquier otra Que hayas tenido Mucho tiempo Pero aún hay clases La clase de Mambouvière Como siempre Tarda sobre Lo que sea Sobre el idioma francés Las flechas del tiempo Son teorías Sobre la existencia La forma en la que viajes Tu muerto Me da igual ¿Esto va a estar en el examen? Me agasta Contenta Tiene una vitalidad Por la mañana Si nuestro examen Va a tener basura Star Trek Lo cual no me sorprendería Viniendo de ella La flecha del tiempo Me suda la polla No levanto la mano Vale Tengo razón Esto no estará que el examen Esto se usa a menudo En la ciencia ficción Pero creo que tiene significado Nuestra vida diaria No podemos reunir más tiempo El tiempo no es algo que vuelva Solo se usa Y luego se va Se supone que este es El último día del juego ya Vale El día 5 es el último Aquí acaba el juego No significa que uno Deba permitir que el Que el En UG Tome el control Lo que tenemos es un regalo Que avance pa No sé Vive y siente con la cabeza Mientras las otras chicas Parecen entender Tanto francés como tú Tanto francés como tú Vale Vale Adentida ahora No creo Y tú ¿Qué haría si te enfrentaras A la finalización De tus elecciones? Molestamente Ya te están mirando Directamente Las cuatro chicas A tu alrededor Lentamente miran En tu dirección Está bastante claro Que la profesora Espera una respuesta ¿Qué haría Si terminase? No sé qué En UG es aburrimiento Ah ¿No es eso la vida? Hacer lo mejor Con las decisiones Que he tomado Probablemente rendirme y llorar Hacer lo mejor Con las decisiones Que he tomado Con dos cojones Hablado como un verdadero héroe Muy cierto Las otras personas en la clase Incluyente a ti Realmente no parecen Tener idea De lo que ella dijo Afortunadamente Suena la campana Salvándote de la mirada Intensamente perturbadora De tu profesora Todos salen rápidamente La extraña energía De Madame Bouvier Tiende a ahuyentar A los estudiantes rápidamente Au revoir Para la tarea Aprovechen el día Vale Literalmente toda noche Ah, lo de Messi Eres de las últimas personas En salir del aula No esperabas tantos gritos La forma en que resuenan Por el pasillo Hace que tu impresión De ellos sea aún peor El paisaje que ves A través de la ventana No es el mismo De antes de clase Estudiantes con aspecto enfermo Pálidos Como cadáveres ambulantes Están atacando a la gente ¿Entre ellos? ¿O a otros estudiantes? Oh, no, no, no Tengo que hacer algo Esta es la chica De la radio Y del chisme ese Oriena de todas las personas Grita con una especie De confianza Pero luego simplemente Sale corriendo Y desaparece Todo lo que puedes ver Es la puerta Cerrándose tras ella Solo quedas tú Y esas horribles cosas Tambaleantes Que se acercan a ti Son ¡Dios mío, zombies! ¡Dios mío, zombies! Tu virtud se mezcla Con el de otros estudiantes Pienes la noción De todo y de todos Son cuerpos y pánico El firme agarra El miedo primitivo Placando tu corazón Como un tornillo Del banco Uno de los estudiantes Con aspecto enfermo Uno de los estudiantes Con aspecto enfermo Este con ojos grises Y vacíos Te agarra con dedos fríos No puedes liberarte Te ganas y así Y puedes oler el aliento Pútrido Mientras que Su mandíbula Parece desencajarse El agujero humeante Y salpicante Que solía ser la cabeza De la cosa Que te agarró Corcotea ¡Claro! Ella lleva siempre una pistola Ella siempre Lo dijo antes Llevo siempre una pistola Dice No, mentira Se puso nervioso Y me subió Los puntos Qué buena Acude mi Fortun El agujero humeante Y salpicante Que solía ser la cabeza De la cosa Que te agarró Corcotea Cae al suelo Mientras alguien Te agarra el brazo Y te tira de ti ¡Vamos! Es mi Fortun Tiene un revólver en la mano Parece una locura La punta está La punta está Literalmente humeando Siempre ha sido difícil Pensar en ella Como algo más Que la chica dulce Pero en este momento ¿Cómo? Siempre ha sido difícil Pensar en ella Como algo más Que la chica dulce Pero en este momento En este contexto Parece una especie De guerra urbana Por un momento El pánico se detiene Luego corres Corriendo con ella Los estudiantes Con aspecto enfermo Están por todas partes Aunque cada vez Que uno se acerca ¡Bam! Un arma es muy, muy útil En esta situación exacta ¿Trajiste un arma a clase? ¿Qué te importa, gilipollas? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, no lo sé Tú eres la que tiene el arma Tener un arma no hace No, no ¿Cómo? Tener un arma no Te hace no entrar en pánico Agitar el arma De una manera loca Tranquila Hay que pensar Se apoya en ti Tengo mucho miedo Todavía sostiene el arma Afortunadamente parece saber Lo que hace con ella Incluso mientras te abraza Con su brazo Que no sostiene el arma Es el fin del mundo O algo así La ha agarañado No me jodas Que la ha agarañado ¿Dónde? ¿Deseería que mi papá Estuviera aquí? ¿Mi papá? No, no la ha agarañado Por ningún lado Mentiroso Necesito llamar a mi papá Y necesitamos encontrar Un lugar seguro Silencio ¿Dónde? Baño de chicas Baño de chicos Baño de profesores ¿Dónde? Anoche la dañaron La dañé yo ¿El baño de chicas? ¿Qué? Pero tú eres un... Esta tía es buenísima Un sombra final del pasillo Cae en un chorro de sangre Gracias Baja su arma Jadeando Cierto Fin del mundo Solo quedan tres balas Vamos Los dos corren al baño de chicas Bloqueas la puerta Mientras Patty saca su teléfono móvil Vamos, vamos Contesta Patty sacó su teléfono móvil Como si fuera un amorito mágico Y una voz en la otra línea Papá, papá Cállate Cállate Escucha ¿Estás escuchando papá? Necesitas traer a todos Los que puedas a la escuela Necesitas llamar a la Guardia Nacional No papá Cállate, cállate, cállate Papá, escúchame Tienes que traer armas Tienes que traer a todos Algo horrible está pasando Zombies o algo así Y no estoy bromeando Papá, voy a morir Si no puedes traer gente aquí No me refiero a ti Quiero decir que necesitamos La mayor cantidad de armas posible Los chicos están muriendo Se están destrozando entre ellos Están... Están... No puede mantener el teléfono Se le resbala de la mano Y cae al suelo Patty se desploma con él Lágrimas corren por su rostro La arma también se desliza al suelo Papá, papito, yo ¿Quién es papito, yo? El teléfono se hiporrotea El padre de Patty El sheriff claramente Llamando a su hija Para saber qué está pasando Vamos a morir aquí, eh ¿Echamos al último? Eh... Abrazar a Patty Recoger el teléfono Y seguir explicando Recoger el arma por si acaso Mierda, puta A ver, no, no Sangre fría, a ver Ya hemos pinchado Señores, ya hemos pinchado Ya está ¿Vale? Abrazar a Patty Es como muy heroico Pero vamos... Sangre fría Yo recogería el teléfono Y llamaría Y diría Eh, pavila Señor, señor Soy yo, señor Su hija no estaba bromeando La gente está muriendo Tienes que tener cuidado Pero trae a todos los que puedas La puerta se abre de golpe Dos zombies lanzándose contra ella La derriban ¡Qué putísima pro, loco! Se armó de valor Y disparó dos veces Ambos zombies caen Esa es tu hija Disparando un arma La entrada sur Nos encontraremos allí Se pone de pie Una bala queda Y la entrada sur Está muy lejos de aquí No sé si lo lograremos Te da su mejor sonrisa Pero me alegra ver Que si voy a intentar esto Con alguien Sea contigo A la cuenta de tres Corremos tan rápido Como podamos Hasta que lo logremos ¿O no? Asientes A la cuenta de tres Uno, dos, tres Morirá ¡Cállate! Los dos salen corriendo Del baño Y bajan por los pasillos Sin saber si lo lograrán Primer final con Patty Y ser testigo del outbreak Del brote Eso Eso fue intenso Hagamos algunos cambios Y veamos qué pasa Hostia puta Volver al principio Comentar el primer Completar el primer loop Claro Hemos terminado el primer loop Tío El primer ending ¿No? Hay que volverse a pasar Todo el juego Crear otra relación Con otra chica Llegar a otro final Con otra chica Con la Que no la llames Marimacha Está feo eso A ver Hay que tomar decisiones Diferentes ¿Sabes? Pues ya está Gente Vamos a dejarlo por aquí No voy a hacer otro Si al final mueres Debes volver a empezar el loop Sí Supongo que hay que hacernos El loop ahora De todas ¿Sabes? El primer final con Patty Habrá otro final con ella No creo ¿No? Supongo que hay que sacar El final de las cuatro Y luego habrá un final verdadero Yo creo ¿Eh? Porque fíjate que no estaba El Evans no estaba No se supo quién murió En la torre Que era la rata Supongo que la rata Es la que nos contrajo El virus a todos ¿Qué pasará al final Con Patty y contigo? Llega el sheriff O sea Son Hostia ¿Cuándo subes esto A YouTube? Mañana Así que volver a hacerlo Todo es como Dios mío ¿No? A ver Y no puedo No puedo ir a una escena En concreto Aquí puedes ver Para las escenas Que no has hecho ¿Sabes? A ver el día cinco Esta X ¿Qué será? Claro Mira Se ve que con todas Mira Con Patty Llegas a este final O sea El baño Y el final con la chica Con otras es lo mismo Final de la chica Para atrás Ta ta Loop Ta ta Loop ¿Sabes? Y me imagino Que cuando haces Los cuatro loops Igual hay un final Verdadero La X es el mal ending Mueres con el primer zombie Seguro Seguramente Si, si, si La X es el bad ending Pues nos hemos hecho Un buen ending ¿No? Oye Pues me ha gustado Tío Gente Me ha gustado Me ha molado Un montón ¿Qué opinión tenéis? Eh Me ha gustado mucho Mira que nunca he jugado Un juego de este estilo Jamás se había jugado Un juego de citas Tenía un pánico atroz A un juego de texto Un pánico atroz Pero Está guapo tío Yo creo que ha sido divertido Lo he intentado hacer divertido Lo he intentado hacer Un poco interactivo Con vosotros Darle un ritmo distinto No sé Me lo he pasado bien Y se me ha hecho muy corto Eh Dos horas y media No es tampoco Un juego muy largo Me imagino que Hacer todos los loops Se llevará más tiempo Pero me ha gustado tío Me lo he pasado bien Y hemos ido por la waifu buena Bueno habrá que ver las otras tres Bueno señores Si estás en Youtube Dejate un like Venta Twitch Que ya ves que lo gozamos aquí Lo pasamos como auténticos críos Mira La mejor escena del juego es esto Bueno mentira La mejor escena fue el folleteo Pero eso estuvo muy bien también Gente Hay que jugar más juegos de este estilo Votaciones cuando haya elecciones ¿Cómo es eso? Ah bueno Sí Pero sería muy lento Habría que jugar más juegos de este estilo ¿Eh? Doki Doki Pua Doki Doki Es mucho más largo ¿No? Bueno que espero que lo hayáis gozado Estaba muy guapo Igual otro día Podríamos sacar otro ending ¿No? Otro día Podríamos ir a por otra Otra waifu En fin Dejate un like Vente a Twitch ¿Vale? El de cita es de DVD No sé tío Apetece en verdad Apetece Ahora vuelvo Y le damos al core keeper Señores ¡Vale! 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 ¡Vale!